Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. La noticia de la derrota del mundo de la reencarnación número 10 parece haberse extendido por todos los mundos de la reencarnación cuando la torre de la reencarnación lo hizo deliberadamente. El mundo de reencarnación más fuerte original, el mundo de reencarnación número 10, fue derrotado en el modo de batalla mundial de reencarnación que acaba de lanzarse con el mundo de reencarnación número 32. Todas las reencarnaciones en el mundo de reencarnación número 10 que participaron en este modo de batalla mundial de reencarnación fueron asesinadas. Entre ellos, Jin Aotian, que está en la parte superior de la lista de reencarnaciones, y Jin Lidi, que ocupa el segundo al séptimo lugar en la lista de reencarnaciones, y otros. Esta derrota, el décimo mundo de la reencarnación resultó gravemente herido, la torre de la reencarnación se cerró durante cinco años y su fuerza se redujo considerablemente, y ya no estaba calificado para el nombre del mundo de la reencarnación más fuerte. Por lo tanto, la torre Samsara decidió celebrar un campeonato mundial Samsara. La competencia por la hegemonía comenzará oficialmente un día después, y todos los mundos de reencarnación que hayan activado el modo de campo de batalla de reencarnación podrán participar. El mundo de la reencarnación que finalmente gane disfrutará del nombre del nuevo y más fuerte mundo de la reencarnación, y la torre de la reencarnación recompensará a todas las reencarnaciones en el mundo de la reencarnación. Al mismo tiempo, el mayor contribuyente al mundo de la reencarnación recibirá una recompensa especial de la torre de la reencarnación. En todos los mundos de reencarnación donde el modo de campo de batalla de reencarnación está activado, las reencarnaciones han escuchado las noticias transmitidas por la torre de reencarnación. Por un tiempo, todos se sorprendieron. ¿Qué? ¿El décimo mundo de la reencarnación fue realmente derrotado? ¿Cuál es el número del mundo de la reencarnación que los derrotó? Número 32. ¿Cómo es esto posible? ¿No es el trigésimo segundo mundo de la reencarnación que acaba de comenzar el modo de campo de batalla de la reencarnación por poco tiempo? ¿Cómo puede ser posible derrotar al mundo más fuerte de la reencarnación número 10? Incluso Jin Aotian, Jin Lidi y otros murieron en batalla. ¿Qué tan fuerte es el mundo samsara no? 32. Al principio, todos se sorprendieron con la noticia de que el mundo samsara número 10 fue derrotado en el modo de batalla mundial samsara. Más tarde, cuando se enteraron de la noticia del campeonato mundial de samsara, todos echaron atrás sus anteriores sobresaltos y se emocionaron. Campeonato mundial de reencarnación. ¿Quieres volver a seleccionar el mundo de la reencarnación más fuerte? Este es un gran problema. El mundo de la reencarnación que gana el campeonato puede disfrutar de enormes beneficios. ¿Cómo podemos perdernos de algo tan bueno? Por supuesto, también hubo voces de duda. Pero, incluso el mundo de reencarnación no. ¿10 más fuerte anterior perdido ante el mundo de reencarnación no? 32. ¿Realmente tenemos alguna esperanza? ¿Tienes miedo de un peo? Hace mucho que he visto al mundo de la reencarnación número 10 trastornado. Siempre han ocupado el nombre del mundo de reencarnación más fuerte, confiando en ese nombre para hacer lo que quieran en el mundo de copia de la torre de reencarnación, y son dominantes. Sospecho que durante tantos años, los muchachos del mundo de la reencarnación número 10 se han relajado y no han querido progresar. Quizás, no son tan fuertes como pensábamos, de lo contrario, no serán derrotados por el 32º mundo de la reencarnación que acaba de comenzar el modo de campo de batalla de la reencarnación por un corto tiempo, o todo el ejército será aniquilado. El campeonato mundial de Samsara es algo tan bueno que no debemos perderlo. ¿De qué tienes miedo, habrás terminado? Conversaciones como esta se llevan a cabo constantemente en todos los mundos de la reencarnación. Excepto por los mundos de reencarnación no. Diecino. Veintiocho que han cerrado la torre de la reencarnación, las otras reencarnaciones del mundo de la reencarnación han elegido de manera sorprendente y unánime participar en la rara competencia mundial de reencarnación en un siglo. Samsaras, comenzó a preparar y planificar con entusiasmo. Todos están esperando. Un día después, comienza oficialmente el campeonato mundial de Samsara. No. Treinta y dos mundo de la reencarnación. En el cuadrado del espacio de la reencarnación. La figura de Chen Mo apareció aquí. También se enteró de la noticia del campeonato mundial de Samsara. Pero no reaccionó mucho, tranquilamente anormal. Después de que su fuerza alcanzó el segundo nivel del nivel de Dios, Chen Mo no pensó que en estos mundos de reencarnación, había reencarnaciones más poderosas que él mismo. Por lo tanto, para el campeón del campeonato mundial de Samsara, Chen Mo seguramente ganará. Después de regresar al espacio de la reencarnación, no regresó de inmediato a su pequeño mundo privado, sino que ordenó la voz inteligente de la reencarnación. Entra en el decimotercer piso de la torre Samsara. Chen Mo, después de que su fuerza aumentó, quiso ingresar al mundo de las mazmorras de la torre Samsara nuevamente y probar su propio poder. ¿No dijiste que el mundo de mazmorras en el que entrarás en el futuro, mejorará mucho la dificultad? Quería ver qué tan difícil es el llamado aumento de dificultad. Además, Chen Mo también está muy interesado en el poder de la ley que se recompensa adicionalmente después de obtener la evaluación de nivel de super dios. El poder de la ley de matar ya le ha hecho saborear la dulzura. Naturalmente, no dejará pasar otras oportunidades. Frente a la orden de Chen Mo, la voz inteligente de Samsara respondió de inmediato. Recibir. Por favor, seleccione el modo de mundo de mazmorras en el que desea ingresar primero. Capítulo 203 203 Por favor, seleccione el modo de mundo de mazmorras en el que desea ingresar primero. Acompañado por el sonido de la voz inteligente de Samsara, dos opciones aparecieron frente a los ojos de Chen Mo. Modo normal Blade of Ghost Slayer Modo de campo de batalla de reencarnación Fire y Tile Chen Mo miró las dos opciones que tenía delante y ya tenía su propia lección en mente. Modo normal de la copia de Blade Slayer Chen Mo lo sabe desde hace mucho tiempo. La tarea de esta capa de mazmorra es permitir que la reencarnación se una al azar al equipo asesino de fantasmas o al campamento de fantasmas malvados, y mate a un cierto número de personajes del campamento de los oponentes. Cuanto mayor sea el número de muertes, mejor será el rendimiento y mayor será la evaluación de la mazmorra después del final. El mundo de mazmorras de Ghost Slayer Blade ya no es un desafío para Chen Mo en la actualidad. Chen Mo de segundo nivel a nivel de Dios, y mucho menos el equipo de matar fantasmas y los fantasmas malvados, siempre que quiera, incluso puede destruir fácilmente todo el mundo de mazmorras de Ghost Slayer Blade. El decimotercer piso de la Torre Samsara en el modo de campo de batalla de reencarnación es una copia del mundo de Fairy Tail. Para Chen Mo, esta capa no es tan difícil. En el mundo de las mazmorras de Fairy Tail, el poder de combate más fuerte debería ser el dragón negro Akunorokia. Y el dragón negro Akunorokia no era un oponente en absoluto frente a Chen Mo. Sin embargo, Chen Mo aún recordaba que cuando su fuerza anterior se abrió paso al nivel inmortal, la voz inteligente del Samsara le recordó una palabra. La dificultad del mundo de mazmorras en el que ingrese en el futuro aumentará considerablemente. Chen Mo todavía tiene cierto interés en Fairy Tail, un mundo de dragones y magia. El mundo de mazmorras del modo de campo de batalla de la reencarnación, si aumenta la dificultad, puede ser divertido. Más importante aún, sólo en el modo de campo de batalla de reencarnación puedes tener la oportunidad de obtener la evaluación del nivel de Super Dios. Chen Mo está destinado a ganar el poder de las recompensas de la Torre de la Ley de la Reencarnación después de obtener la evaluación del nivel de Super Dios. El poder de la ley anterior del asesinato ha hecho que Chen Mo sienta el poder de la ley. Por lo tanto, ciertamente no dejará pasar otras oportunidades para obtener el poder de la ley. Elijo el modo de campo de batalla de la reencarnación. Respondió a la voz inteligente de Samsara. Recibir. Abriendo el modo campo de batalla Samsara, entrando en el decimotercer piso de la Torre Samsara, acompañado por la voz inteligente de Samsara, la respuesta sonó lentamente en el oído de Chen Mo, y su cuerpo desapareció del cuadrado del espacio Samsara. Modo de campo de batalla de reencarnación, el decimotercer piso de la Torre de Reencarnación. Fairy Tail Copy World. Área de preparación de copias. En las pequeñas áreas separadas por el muro de aire, ya hay cinco equipos del mundo de la reencarnación. Cada equipo tiene cinco o seis reencarnaciones. En un área vacía, apareció lentamente un adolescente de cabello negro. Al mismo tiempo que apareció, las palabras 32 aparecieron en el cielo sobre esta área. Mira. Es el trigésimo segundo mundo de la reencarnación. El tipo que derrotó al mundo de la reencarnación número 10 en el modo de batalla de reencarnación, también llegó a este nivel de mundo de mazmorras. Todos deben tener cuidado, y no se pueden subestimar solo porque su número mundial de reencarnación es el número 32. Incluso el mundo de la reencarnación número 10, que tiene el nombre del mundo de la reencarnación más fuerte, también ha sido derrotado por ellos. Definitivamente no son buenos. No sé cuántas reencarnaciones fueron enviadas por el décimo mundo de reencarnaciones, cinco o seis. ¿Eh? Solo hay una persona. En el área de preparación de otros mundos de reencarnación, todas esas reencarnaciones han notado la aparición de Chen Mo. Lo que los preocupa aún más es el 32 en la parte superior de la cabeza de Chen Mo. The Reincarnation Tomer transmite la noticia de que el mundo de reencarnación no. 32 ha derrotado al mundo de reencarnación no. 10 a todos los mundos de reencarnación que han activado el modo de campo de batalla de reencarnación. Estas reencarnaciones, naturalmente, conocían esta impactante noticia. Por lo tanto, todos desconfían del trigésimo segundo mundo de la reencarnación. Puede derrotar al mundo de la décima reencarnación, entonces las reencarnaciones en el mundo de la reencarnación. 32 ciertamente no serán débiles. Pero cuando vieron que solo había una reencarnación en el área de preparación del trigésimo segundo mundo de la reencarnación, no pudieron evitar sorprenderse. Fairy Tail Dungeon World, la misión de la mazmorra tiene una cierta particularidad, necesita cinco o seis reencarnaciones para tener la oportunidad de completar. ¿Puede el mundo de la treinta y dosa reencarnación venir aquí solo? ¿Ni siquiera sabe cuál es la tarea? No importa lo fuerte que sea, sería demasiado imprudente. Las reencarnaciones estaban asombradas, la mirada que miraron a Chen Mo también se volvió un poco extraña. Por otro lado, después de que Chen Mo entró en el área de preparación, la voz inteligente de Sansara sonó en su oído. Bienvenido al modo Sansara Battlefield, el decimotercer piso de Sansara Tower, Fairy Tail Quest World. La misión de la mazmorra de esta capa es, participar en la gran batalla mágica durante X años, y ayudar al gremio de magos donde estás entre los ocho primeros, y avanzar a la competencia oficial. Si la misión falla, serás borrado por el torre de la reencarnación. La introducción de las tareas de la mazmorra en este nivel es muy simple. Chen Mo lo entendió todo a la vez. Las artes marciales de lucha contra el gran demonio es una fiesta del gremio de magos en el reino de Feorie. Todos los gremios de magos pueden participar, y el gremio de magos más fuerte del reino de Fiorius se determinará a través de varias rondas de competencia. X años, fue cuando el protagonista nazi y otros regresaron de la isla Sirius. Hace siete años, las élites del Fairy Tail Guild fueron atacadas por el dragón negro Akunorokia en la isla Sirius. Para bloquear el ataque del dragón negro, el presidente de la primera generación, Mevis, utilizó la magia de la defensa absoluta, la bola de hadas, para proteger a todos en el gremio. La isla Sirius se selló debido a esto, y el sello no se levantó hasta siete años después. Después de regresar siete años después, nazi y otros descubrieron que Fairy Tail Guild, que había perdido su élite, ya había sido derrotado. Para hacer que el gremio se levantara nuevamente, nazi y otros decidieron participar en las artes marciales de lucha contra el gran demonio anual y ganaron el primer lugar. Esta tarea no es difícil para Chen Mo. Sin embargo, existe un problema. Las artes marciales del gran demonio que luchan estipula que el equipo de cada gremio debe reunir cinco magos para participar. Pero el mundo de reencarnación no. Treinta y dos de Chen Mo, pero, bueno Zhaoao, él es el único. De esta manera, ni siquiera tiene las calificaciones para participar en la gran lucha de demonios. De hecho, en el mundo treinta y dos de la reencarnación, otras reencarnaciones han comenzado a probar copias del modo campo de batalla de reencarnación. Es solo que acaban de experimentar la guerra con el mundo de la reencarnación número 10, además de que la competencia mundial de la reencarnación está a punto de comenzar, otras reencarnaciones no tienen planes de continuar ingresando a la torre de la reencarnación por el momento. Entonces Chen Mo está solo en un equipo nuevamente. Justo cuando Chen Mo estaba pensando en cómo participar solo en la gran lucha del demonio, la voz inteligente de Samsara volvió a sonar en su oído. El Samsara Mojang, se ha detectado que tu fuerza ha alcanzado el segundo nivel del nivel de Dios. Por lo tanto, la dificultad de este mundo de copias de cuento de hadas aumenta enormemente. La fuerza de los personajes en la mazmorra mejorará enormemente. Al mismo tiempo, tu misión de mazmorra también cambiará. Tu nueva misión de mazmorra será anunciada pronto, Light. Capítulo 204 ¿Tu nueva misión de mazmorra será anunciada pronto? Chen Mo estaba completamente absorto, con algunas expectativas de que las nuevas misiones se anunciaran a continuación. Misión de la mazmorra 1 Después de que la mazmorra comience oficialmente, busca la manera de unirte al gremio de hechiceros de Fairy Tail, obtén las calificaciones para participar en las artes marciales de Grea de Monfigutin y ayuda a Fairy Tail a obtener el primer lugar en Grea de Monfigutin Artes Marciales. La misión fallará. Aniquilada por la Torre Samsara. Dungeontas 2 Dado que tu fuerza ha alcanzado el segundo nivel del nivel de Dios, la Torre de la Reencarnación te abrirá la sección de valor de fe y el almacén de valor de fe. Por favor, recolecta al menos 10,000 puntos de fe en el mundo de las mazmorras de Fairy Tail. El fracaso de la misión será aniquilado por la Torre Samsara. La voz inteligente de Samsara siguió transmitiendo, y Chen Mo también se enteró de la nueva misión. En realidad, hay dos tareas. ¿Vale la pena la fe? Chen Mo murmuró para sí mismo en su corazón. La primera nueva misión no es muy diferente de las misiones de mazmorras anteriores. Me pedí a mí mismo que encontrara una manera de unirme al gremio de magos de Fairy Tail, pero también resolvió mi problema anterior de que él no podía participar en la gran lucha de demonios por sí mismo. Incluso si la fuerza del personaje en este mundo de mazmorras mejorará enormemente debido a sus propias razones, Chen Mo confía en ganar el primer lugar. Por lo tanto, Chen Mo no prestó demasiada atención a esta tarea. Lo que realmente le interesa es la segunda tarea. Obtena al menos 10,000 puntos de fe. Si Chen Mo no adivinó mal, este valor de creencia debería estar relacionado con los dioses. Su fuerza actual es el segundo nivel del nivel de Dios, y de hecho está vinculada a la palabra de Dios. ¿Es posible que la torre de la reencarnación quiera fingir ser un dios en el mundo de las mazmorras para ganar puntos de fe? La torre de la reencarnación no explicó específicamente cómo obtener el valor de la creencia, por lo que Chen Mo sólo puede confiar en sus conjeturas generales para planificar sus próximas acciones. No sé cuál será el uso mágico de esta sección de valores de la fe y de la reserva de valores de la fe. Chen Mo está algo interesado en las nuevas funciones de Samsara Tower. Según la práctica anterior, las funciones y secciones recién abiertas de la torre de la reencarnación son de gran ayuda para mí. Esta vez, la sección del valor de la fe y el almacén de valores de la fe no deberían ser una excepción. Sin embargo, Chen Mo aún no conoce las funciones de la sección de valor de creencia y el almacén de valor de creencia. Todo esto no se puede saber hasta que termine este nivel del mundo de mazmorras. Después de enterarse de la nueva misión que le asignó la torre Samsara, Chen Mo observó casualmente el entorno circundante. Ding. Se detectó un mundo de inicio de sesión. Mundo de mazmorras de Fairy Tail. ¿Quieres iniciar sesión? Cuando Chen Mo estaba observando su entorno, el sonido del sistema llegó según lo programado. Registrarse. Chen Mo respondió sin dudarlo. Recibir. Iniciando sesión en el mundo de las mazmorras de Fairy Tail. Ding. Inicia sesión con éxito, felicitaciones al anfitrión por obtener las tres super magias de Fairy Tail. Fairy Lau, Fairy Glory, Fairy Ball. Al escuchar las recompensas de inicio de sesión notificadas por el sistema, Chen Mo asintió con satisfacción. Estas tres super magias fueron creadas por Nevis, el primer presidente del Fairy Tail Magia Guild, y cada super magia es muy poderosa. Aunque estas tres super magias pueden no ser la magia más poderosa en el mundo de las mazmorras de Fairy Tail, pueden ayudar a Chen Mo en sus próximas acciones. Las tres super magias de Fairy Tail tienen diferentes efectos. La ley del Hada es equivalente a una especie de magia de disuasión espiritual. Siempre que el poder mental del usuario sea lo suficientemente fuerte, puede eliminar todos los objetos que se identifiquen como enemigos. El brillo del Hada es una poderosa magia de ataque, la super magia que recolecta y condensa el brillo del sol, la luna y las estrellas, la luz despiadada que nunca permite que el enemigo sobreviva, y puede destruir a todos los enemigos. Después de su uso, forma un gran halo, restringiendo fuertemente al enemigo y finalmente imponiendo sanciones. Los requisitos para el poder mágico del usuario son relativamente altos. La bola de hadas es una magia defensiva absoluta. Puede crear una bola de protección invencible. Todos los objetos protegidos por la bola de hadas son inmunes a los ataques. Sin embargo, esta super magia tiene ciertos efectos secundarios, congelando el tiempo dentro del rango de protección. En la historia de Fairy Tail, Nath y otros bloquearon el ataque del dragón negro con Fire y Ball, lo que provocó que el tiempo en la isla Sirius se congelara durante 7 años. Es una pena que la bola de hadas tenga efectos secundarios, de lo contrario será más fuerte que mi invencible cuerpo dorado. Chen Mo siente un poco de pena. Fire y Ball, como el invencible Golden Body, es una defensa absoluta. Pero el invencible cuerpo dorado solo puede hacerse a uno mismo inmune a los ataques, pero la bola de hadas puede hacer que todos los que estén en el rango sean inmunes a los ataques. Si la bola de hadas no tiene efectos secundarios, de hecho es una habilidad muy peligrosa. Recordatorio. El sistema ha mejorado la super magia de bola de hadas obtenida mediante el inicio de sesión del sistema, eliminando el efecto secundario de congelar el tiempo dentro del rango. Justo cuando Chen Mo sintió pena por él, el sistema de repente vocalizó. Al escuchar esto, Chen Mo estaba un poco encantado. Como se esperaba del sistema. ¿Qué es lo que realmente quiero? Está muy satisfecho. En el mundo de la copia de Wonder Woman antes, el sistema solo verificaba un lazo de mantra, lo que en realidad no ayudó mucho a Chen Mo. Por lo tanto, Chen Mo también se había preocupado por si se debía a que su fuerza aumentaba demasiado rápido y las recompensas de inicio de sesión del sistema gradualmente no podían seguir el ritmo de su propia mejora. Afortunadamente, el sistema no decepcionó a Chen Mo. Las tres super magias comprobadas esta vez son sobresalientes en espíritu, ataque y defensa. A pesar de que la fuerza actual de Chen Mo ha alcanzado el segundo nivel del nivel de Dios, estas tres super magias aún lo ayudan mucho. Con la ayuda de las tres super magias, Chen Mo tiene más confianza para completar esta misión de mazmorra. Comenzó a esperar en silencio el comienzo de la copia. En el tiempo siguiente, dos equipos más del mundo de la reencarnación ingresaron al área de preparación. Cada equipo es una configuración de cinco reencarnaciones. Parece que otros equipos en el mundo de la reencarnación ya saben cuál es la misión de este mundo de mazmorras. Así que todos reunieron al menos cinco reencarnaciones. En cuanto al equipo con seis reencarnaciones, por si acaso, salió un suplente más. Por favor, tengan en cuenta todos, la mazmorra comenzará oficialmente en 30 segundos. A partir de ahora, la entrada a este nivel del mundo de las mazmorras está prohibida. ¿Quieres reencarnar? Por favor, dale a tu equipo un nombre para el gremio de hechiceros representado por tu equipo. Después de que la mazmorra comience oficialmente, la torre de la reencarnación generará automáticamente el gremio en el mundo de las mazmorras y te enviará a tus respectivos gremios. La voz inteligente de Samsara sonó sobre el área de preparación. Estas reencarnaciones obviamente han pensado en el nombre del gremio hace mucho tiempo, y lo han confirmado con la voz inteligente de la reencarnación. Y Chen Mo no necesita este paso. Porque la torre Samsara le permitió unirse al gremio de magos de Fairy Tail. El gremio de hechiceros de cada equipo mundial de reencarnación ha completado la confirmación, y el mundo de la copia de Fairy Tail comenzará oficialmente en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Empieza la copia. Capítulo 205. Reino Feorie. Fuera del edificio del gremio de Fairy Tail. Debido al incidente de la isla Sirius hace 7 años, el líder Macaroth Inaz y otros magos de élite de Fairy Tail fueron sellados. Fairy Tail, el gremio de magister más fuerte del reino de Feorie, también cayó por esta razón. El lujoso edificio del gremio estaba hipotecado antes, pero ahora este pequeño edificio algo ruinoso fue alquilado por miembros del gremio pidiendo dinero prestado. En el césped fuera del gremio, una multitud de Fairy Tail se reunió aquí. Sin embargo, faltan Naz, Gray, Elsa, Lucky y Wendy. Naz y los demás probablemente estén cerca de Crocas en este momento, y nosotros también deberíamos partir. En el frente, un hombre con cabello corto y rubio torció su cuello y le dijo a la gente a su lado. En su cuerpo, hay un débil flujo de relámpagos. Este hombre es el magister de clase S de Fairy Tail, nieto del presidente Macaroth, el magister de Tundere y Dragón Rakutas. Dicho esto, es demasiado pronto, vámonos. Junto a Rakutas, dijo solemnemente Liron Dragón Slayer Gogil. Naz y los demás se sorprenderán cuando nos vean. Mirage con un vestido de pelo blanco sonrió levemente, aparentemente deseando verlo. Quiero ver al maestro Gray pronto. Juvia, de cabello azul y ropa azul, tiene la cara rosada y solo quiere ver a su amada lo antes posible. Junto a ellos, había un hombre enmascarado con bata y capucha, cubriéndose completamente el rostro, en silencio. Geralt, oh no, deberías llamarte Miss Gang ahora. El juego no ha comenzado todavía, no necesitas ser tan aburrido. Lakusa se enganchó el hombro del enmascarado y dijo. Geralt disfrazado de Miss Gang asintió, pero aún no dijo mucho. Debido a que no es miembro de Fairy Tail, incluso tuvo una pelea con Fairy Tail antes. Lakusas, Gogil, Mirage, Jubia y Jera, Miss Gang. Equipo B de Fairy Tail, ustedes también tienen que animar. No puedes perder contra Naz y los demás. La multitud de Monster Tail gritó en voz alta detrás de las cinco personas. Degre Ademon Fifting Martial Arts no estipula que un gremio solo puede enviar un equipo a participar en la competencia. Por tanto, para aumentar las posibilidades de ganar. Después de que Monster Tail envió un equipo compuesto por Naz y otros, formó un equipo B. Además, la fuerza del equipo B no es más débil que la del equipo A. Rakutas y otros no se demoraron, después de una simple despedida, estaban listos para embarcarse en un viaje hacia Crocas, la capital del Reino de Fiore y la capital de las Flores. Pero en este momento, apareció de repente una figura, bloqueando el camino de las cinco personas. Era un chico de cabello negro con una cara hermosa, y parecía inofensivo para los humanos y los animales. Del cuerpo de ese joven, Exuda un aura poderosa. Este impulso hizo que Lakusas y otros se sorprendieran en secreto. ¿Quién eres tú? Rakutas dio un paso adelante, y un destello dorado de electricidad apareció en todo su cuerpo. Al ver al chico extraño que apareció de repente, los cinco miembros del equipo Monster Tail B estaban todos en alerta. Detrás, todos los que vinieron a despedir también vieron esta escena. ¿Quién es ese niño y por qué apareció de repente? Se ve bastante guapo, no debería ser una mala persona. ¿Pero por qué detuvo a Lakusas y los demás? No lo sé, echemos un vistazo primero. No debería haber nada malo con Lakusas y ellos. Todos hablaron en voz baja. Chen Mo miró a Lakusas y a los demás frente a él y sonrió levemente. Al ver la configuración de las cinco personas frente a él, supo de inmediato que este era el segundo equipo enviado por Monster Tail para participar en la gran lucha de demonios. También ha descubierto la línea de tiempo en la que se encuentra ahora. Parece que los clasificatorios de las artes marciales de lucha contra el gran demonio comenzarán pronto. Hola, mi nombre es Mo Yang. Chen Mo era amigable con Lakusas y otros. Aunque con su fuerza, ya es suficiente para empujar a todo el mundo de Fairy Tail. La misión lanzada por la Torre de la Reencarnación requería que encontrara una manera de unirse a Fairy Tail. Por lo tanto, es naturalmente imposible para él mostrar malicia a todos en Fairy Tail. Tu hijo está bloqueando nuestro camino, ¿quieres pelear? Gorgil, que estaba un poco irritable, miró a Chen Mo y dijo con saña. Pelear, está bien. Sin embargo, no soy malicioso. Solo quiero unirme a Fairy Tail y participar en este gran espectáculo de batalla mágica. Chen Mo dijo en voz baja. ¿Quieres unirte a Fairy Tail y participar en las artes marciales Grea de Monfigutin? Entonces depende de si tienes esta fuerza. Al escuchar que Chen Mo realmente quería pelear, Lakusas se emocionó. Cero encuentra flores. Puede sentir que Chen Mo no es malicioso. También puede sentir la fuerza de Chen Mo. Es lo mismo, quiere pelear contra Chen Mo aún más. No te muevas, déjame conocerlo. Rakutas se enfureció con relámpagos por todo su cuerpo, y su espíritu de lucha estaba alto. Mira. Rakutas está listo para disparar. ¿Está el chico realmente aquí para buscar algo? Entonces será miserable, la fuerza de Lakusas, pero fuerte y aterrador. Todos detrás de él miraban la obra con entusiasmo. Al ver a Lakusas preparándose para disparar, no pudieron evitar orar por Chen Mo en sus corazones. Oh vayamos con ustedes cinco. Chen Mo miró a Rakutas que estaba peleando frente a él, pero no se movió, solo habló a la ligera. ¿Qué dijiste chico? ¿Me estás despreciando? Al escuchar las palabras de Chen Mo, Lakusas se sintió subestimado. Esto lo enoja un poco. El rugido del dragón del trueno. Usó directamente el poder mágico en su cuerpo, y un poderoso ataque mágico de luz eléctrica salió de su boca. El rugido del dragón del trueno es una poderosa magia asesina del dragón del trueno con un poder de ataque extremadamente poderoso. Frente a tal ataque, Chen Mo aún permanecía inmóvil. ¿Qué le pasa a ese tipo? ¿No se esconde? Ese es el rugido del dragón del trueno. ¿Ese niño quiere morir si no se esconde? Todos los que estaban viendo la batalla vieron esto y se sorprendieron. ¿Qué diablos quiere hacer? Lakutas que lanzó el ataque también estaba un poco confundido, pero no debilitó el poder de su ataque. La descarga eléctrica que escupió golpeó a Chen Mo instantáneamente. Pero esa luz eléctrica no le causó ningún daño a Chen Mo. Incluso, todos se derritieron lentamente en el cuerpo de Chen Mo. También existe el flujo de electricidad y luz en todo su cuerpo. Y ese poder es más fuerte que el de la kusas. ¿Cómo es esto posible? El rugido del dragón del trueno no tiene ningún efecto sobre él. ¿Quién es este chico? Todos los que vieron la batalla se sorprendieron al ver esto. Eres realmente fuerte. Lakutas miró a Chen Mo, que estaba ileso, y también estaba muy sorprendido, y dijo con voz profunda. Chen Mo sonrió levemente. ¿Qué tal, ahora crees que estoy calificado para unirme a ti? ¿O planes tener cinco personas juntas? Capítulo 206. Chico, el tono no es pequeño. Al ver que Chen Mo era tan provocativo, G. Egil dio un paso al frente y quiso pelear con él. Geralt, disfrazado de Misgan, de repente se acercó y lo detuvo, y dijo con voz profunda. Es muy fuerte. Es mejor que vayamos juntos. Luego, miró a Milag y Juvia junto a él. Milag y Juvia entendieron y asintieron. Recibe todo el cuerpo, el alma de Satanás. La corriente está restringida. Meteoro. El rugido del dragón de hierro. El rugido del dragón del trueno. Frente a Chen Mo, que es de origen desconocido pero es extremadamente poderoso, los cinco magister del equipo Fire y Tail B optaron por disparar juntos. Se enviaron cinco poderosos ataques al mismo tiempo y atacaron donde estaba Chen Mo. Dios, los cinco realmente dispararon juntos. Estos cinco ataques están fusionados y el poder es demasiado terrible. ¿Quién diablos es ese niño que está bloqueando el camino, que en realidad quiere que los cinco disparen juntos? No importa quién sea, al enfrentar el ataque combinado de estas cinco personas, me temo que será miserable. La multitud de Monster Tail que observaba la batalla se sorprendió al ver que las cinco personas, incluidos Lakutas, rodeaban a Chen Mo razonablemente. Ante la sorpresa de todos, el ataque de Lakusas y otros ya llegó frente a Chen Mo. Vi a Chen Mo inmóvil en el lugar sin moverse por un tiempo, levantando lentamente una mano. En poco tiempo, los cinco ataques que se precipitaron hacia él de repente se volvieron extremadamente lentos. La velocidad es tan lenta que es como estar congelado en el aire. ¿Cómo va esto? Lakutas y otros se sorprendieron al ver esta escena. Es el momento mágico. Geral dijo en voz baja. Entre las personas que conoce, Urrutia también usa la magia del tiempo y puede controlar el tiempo. Por lo tanto, lo reconoció todo a la vez la razón por la cual el ataque de los cinco se ralentizó fue porque el flujo de tiempo a su alrededor se ralentizó mucho. La magia del tiempo de este tipo parece ser más fuerte que la de Urrutia. Geral pareció solemne. El ataque de los cinco pareció congelarse, incluso Urrutia no pudo hacer eso. Este Moyán no es fácil. Rakutas también dijo solemnemente. Al momento siguiente, sucedió algo que los sorprendió aún más. Frente a las cinco personas que estaban frenando, un enorme agujero circular negro apareció de repente sin previo aviso. El agujero negro se tragó directamente todos los ataques de las cinco personas y luego desapareció sin dejar rastro. Hola. Rakutas y los cinco ataques se han ido. ¿Qué hizo ese tipo? Las cinco personas poderosas que atacaron juntas no tienen ningún efecto sobre ese tipo. ¿Es uno de los santos diez millas? Parece que nunca ha habido una persona así en Saint-Ten-High School. ¿Podría ser que sea de otro reino? Las personas de la cola del monstruo que vieron la batalla ya estaban conmocionadas más allá de las palabras. ¿El de ahora, era magia espacial? Geral parecía serio. La fuerza de Chen Mo incluso ha superado su imaginación. A juzgar por la actuación en este momento, incluso si los cinco hacen todo lo posible, es imposible ser el oponente de Chen Mo. Chen Mo bajó la mano levantada, con una sonrisa inofensiva en su rostro, y dijo en voz baja. No te pongas nervioso, dije, no tengo intenciones. Solo quiero unirme a ustedes, para participar en este gran espectáculo de batalla mágica. Desde ahora hasta ahora, Chen Mo no ha atacado activamente a la gente de la cola del demonio, sino que solo mostró sus propios medios. De hecho, al enfrentar esos ataques en este momento, no necesitaba usar las habilidades de las gemas del tiempo y las gemas espaciales en absoluto. Con su valor de atributo actual, incluso si no usa el cuerpo dorado invencible, solo confíe en su cuerpo para resistir, no sucederá nada. Desde el partido anterior, Chen Mo también pudo sentir que la efectividad de combate de la Kusas y otros era mucho más fuerte que el escenario original. Puede haber alcanzado la fuerza del nivel SSS. Esto se debe, naturalmente, a que se unió a esta instancia. La fuerza del nivel SSS, para otras reencarnaciones, puede ser ya la fuerza del techo y no se puede igualar. Para el Chen Mo de hoy, siempre que quiera, puede matar innumerables poderes de nivel SSS con un solo pensamiento. ¿Cómo podemos creer que realmente no eres malicioso? Rakutas preguntó con una cara seria. Aunque hasta ahora, no sintió la malicia de Chen Mo. Incluso frente al ataque combinado de los cinco, Chen Mo no se defendió. Puede ser el llamado corazón defensivo es indispensable cero. No hay malicia por el momento, no significa que será lo mismo en el futuro. Quizás, Chen Mo tiene otro propósito, y ahora solo está actuando. Después de leer esto, tal vez esté dispuesto a creerlo. Chen Mo sonrió levemente y volvió a levantar la mano. Estiró un dedo y apuntó a un árbol grueso en la distancia. Al momento siguiente, una deslumbrante luz dorada estalló en los dedos de Chen Mo. En el dorso de su mano, surgió un patrón con el que todos están muy familiarizados. Es la insignia del gremio. Rakutas y otros lo reconocieron de inmediato, y el patrón en el dorso de la mano de Chen Mo era el emblema del gremio de Fairy Tail. ¿Qué quiere hacer él? El aliento en esa luz es tan familiar. Todos miraron fijamente a Chen Mo, esperando su próximo movimiento. La mano de Chen Mo estaba llena de luz dorada. Casualmente, un anillo de luz dorada apareció alrededor del grueso árbol señalado con su dedo. El anillo de luz dorada seguía encogiéndose, atando el tronco del gran árbol. ¡Bum! Con una explosión, todo el árbol se abrió de par en par al momento siguiente y se convirtió en polvo. El esplendor del hada. Al ver esto, la kusas y otros no pudieron evitar exclamar. Todos reconocieron que el que Chen Mo acababa de usar era obviamente el brillo del hada, uno de los tres super mágicos mágicos de Fairy Tail. ¿Cómo puedes hacer esta magia? La kutas miró a Chen Mo y preguntó. Chen Mo no respondió, solo sonrió levemente, levantó la insignia de la cola de demonio en el dorso de su mano y dijo. Ahora, deberías poder creerme, ¿verdad? Todos guardaron silencio. La gente puede mentir, pero la magia no. Fairy Glory fue creado por Mevis, el primer presidente del Fairy Tail Guild. Solo las personas del Fairy Tail Guild pueden usarlo. Después de ver la gloria de las hadas, han creído lo que dijo Chen Mo. Después de un breve silencio, la kusas miró a Chen Mo y dijo con voz profunda. Bienvenido, Mo Yang. El significado de las palabras de es obviamente que han aceptado la solicitud de Chen Mo de unirse a ellos. Con un mago poderoso como Chen Mo uniéndose, tienen más confianza en ganar el campeonato de las artes marciales del gran demonio de lucha. Capítulo 207. Después de usar la brillantez del hada, la kusas y otros han creído completamente en Chen Mo. Al mismo tiempo, también lo aceptó para unirse al equipo de Fairy Tail. Originalmente, Jubia declaró que podía ceder el puesto de concursantes a Chen Mo. Porque ella misma sabía que en el equipo B de Fairy Tail, su fuerza era la más débil entre las cinco. Es sin duda la elección más acertada para ceder el puesto al poderoso Chen Mo. Pero Chen Mo sonrió y dijo que no lo necesitaba. Creo que el equipo A debería necesitarme. Dijo algo que hizo que todos se sintieran inexplicables. Luego, luego de un breve intercambio entre la gente, se embarcó nuevamente en el viaje hacia Crocas, la ciudad de las flores. La gente de la cola del demonio que los despidió, sus rostros estaban llenos de emoción. No esperaba que Mo Yan fuera realmente suyo. Su fuerza es realmente demasiado fuerte, incluso la kusas y otros no son sus oponentes juntos. No sé quién es Mo Yan más fuerte que Gildas en 02. Sin embargo, ¿por qué nunca antes habíamos visto a una persona tan fuerte? Déjalo. La insignia del gremio y el brillo de las hadas no se pueden fingir. Con la incorporación de Chen Mo, todos en Monster Tail sienten que esta vez las artes marciales Grea Demon Fifting ya son una victoria. La ciudad de las flores, Crocas. Esta es la capital del reino Feorie. Todos los gremios de Magister que participaron en las artes marciales de lucha contra el gran demonio también se reunieron aquí. Cuando Chen Mo y otros llegaron aquí, ya era de noche. Todos encontraron un hotel para registrarse, dejar su equipaje y terminar de clasificar. El presidente Makarov también se les unió. Cuando vio a un chico de cabello negro desconocido al lado de todos, se sorprendió un poco. ¿Qué es este chico? Makarov miró a Chen Mo y preguntó. Al escuchar su pregunta, Chen Mo sintió de repente que cada vez que la persona con cola de demonio preguntaba, tendría que explicarlo, lo que parecía un poco problemático. Pensando en esto, decidió que sería mejor mezclar la cola del demonio de una manera simple y grosera. Pensando así en su corazón, una ola de energía de fluctuación del tiempo irradió de su cuerpo. Al momento siguiente, todo a su alrededor parecía como si se hubiera presionado el botón de pausa. El tiempo se detiene. Con la fuerza actual de segundo nivel a nivel de dios de Chen Mo, confiando en el poder de la gema del tiempo, es completamente posible hacer que todo el mundo de la copia de Fairy Tail caiga temporalmente en el estado estático del tiempo. Se puede decir que esto es realmente como el poder de un dios. Después de un tiempo de pausa, Chen Mo se movió. Su figura se elevó instantáneamente hacia el cielo y voló hacia el cielo. Una luz naranja irradiaba de su cuerpo. Esa es la luz de la gema del alma. Después de que la fuerza de Chen Mo rompió el nivel de dios, descubrió más efectos mágicos de Infinite Gems. Descubrió que el poder de Infinite Gems es mucho más fuerte de lo que había pensado anteriormente. La razón por la que no pudo desarrollarse antes fue completamente porque su propia fuerza no era lo suficientemente fuerte. La luz naranja irradiaba del cuerpo de Chen Mo, volviéndose deslumbrante constantemente. Pronto, toda la persona de Chen Mo pareció transformarse en un sol magnífico. Las crocas enteras, e incluso otros lugares más lejanos, fueron iluminados por esta luz naranja. Modificación de la memoria. El corazón de Chen Mo se movió y el poder de la gema del alma estalló instantáneamente. Bajo el poder de la gema del alma, los recuerdos de todos en el mundo de las mazmorras de Fairy Tail se modifican sin saberlo. Por supuesto, no hay muchos cambios. Chen Mo acaba de insertar un pequeño fragmento en su memoria. Los convenció de que Mo Yan había sido miembro del gremio Fairy Tail desde hace mucho tiempo. Y las personas que habían presenciado su pelea con el equipo Monster Tail B antes, su conocimiento de esa batalla también se convirtió en el regreso del veterano del gremio Mo Yan, y tuvieron una conversación amistosa con el equipo Monster Tail B. Un método tan simple y grosero evita que Chen Mo tenga que explicar a los demás quién es. Este método también se pensó en temporalmente. Debido a que acaba de abrirse paso hacia la fuerza del nivel de Dios no hace mucho, aún se están explorando más usos mágicos de infinite gems. Después de terminar estas cosas, la luz naranja convergió gradualmente, se extinguió y regresó al cuerpo de Chen Mo. Y Chen Mo también cayó lentamente del aire y regresó a su posición anterior en el suelo. Después de quedarse quieto, su corazón se movió y el poder de la gema del tiempo también fue recuperado por él. El tiempo se detiene y todo vuelve a la normalidad. Makarov miró a Chen Mo frente a él, su expresión cambió de la duda anterior a la sorpresa. Mo Yan, eres tú. No esperaba que tu hijo regresara. Esto es realmente genial. Si estás allí, nuestro gremio ganará esta vez. Makarov estaba muy feliz, bailando y bailando. Por cierto, ¿planeas unirte a la kusas y los demás? Ya están llenos, ¿quieres que uno de ellos se cambie contigo? El presidente Makarov de repente pensó en esto, miró a Chen Mo y preguntó. Chen Mo sonrió, negó con la cabeza y dijo. No, creo que Nath y los demás estarán escasos de gente para entonces. Oh. ¿Qué quieres decir? Makarov está un poco confundido. Lakutas y otros del lado también son iguales. Chen Mo sonrió en silencio por sus preguntas. No podía decirles que echó un vistazo al guión y supo que Wendy había sido atacada por obra de The Crow Style y se desmayó por la magia que absorbe la luz, ¿verdad? Chen Mo, que conocía la trama, no impidió que ocurriera este incidente. Por un lado, aunque Wendy fue atacada, no había nada de serio y se recuperaría pronto. Y para Wendy, esto también es un templado y crecimiento del Shin Shin. Por otro lado, Chen Mo también necesita un lugar en el equipo de Monster Tail para permitirse unirse. Mientras hable, alguien del equipo Monster Tail B le dará un lugar. Pero Chen Mo incluso quería unirse a Nath y su equipo protagonista. En la trama original de Fairy Tail, el puesto vacante de Wendy fue reemplazado por Elfman. Pero ahora que ha aparecido, naturalmente está haciendo su parte en esta posición. Capítulo 208. Después de charlar con Makarov y otros a voluntad, todos vinieron a la residencia de Nath y otros juntos. Por supuesto, las pocas personas del equipo Monster Tail B no lo siguieron. Nath y otros no saben sobre la existencia del equipo Monster Tail B, planean darle una sorpresa a Nath y a otros. Cuando Chen Mo y Makarov llegaron a la residencia de Nath y otros, estaban ansiosos por la desaparición de Wendy. Y Lissana y otros del gremio buscaban los rastros de Wendy por todas partes afuera. Maestría. Presidente. Nath y otros gritaron cuando entró Makarov. Luego, sus ojos se posaron en Chen Mo junto a Makarov. Mo Yan. De hecho regresaste. Nath, Gray, Lucky, Elisa y otros estaban muy emocionados de ver a Chen Mo. Ahora, en su memoria, Mo Yan es un magister extremadamente poderoso en Fairy Tail Guild. Es solo que Mo Yan realiza tareas al aire libre durante todo el año y rara vez aparece. Chen Mo les sonrió, pensando que la habilidad de la Gema del Alma es realmente conveniente. De esta manera, no necesito molestarme en explicarles algo. Por cierto, señor, Wendy se ha ido. Nath se recuperó de la alegría de ver a Chen Mo y le dijo ansiosamente a Makarov. ¿Qué pasó? ¿Enviaste a alguien a buscarlo? Al escuchar lo que dijo Nath, Makarov obviamente también estaba un poco ansioso. Lizana y Joby han salido a buscarlos, pero aún no hay ni idea. Nath pareció solemne. No pasará nada, ¿verdad? Makarov parecía serio. No te preocupes, sé dónde está. De repente, Chen Mo a un lado dijo en voz alta. ¿En realidad? Mo Yan, ¿sabes dónde está Wendy? Cuando todos lo escucharon, inmediatamente se emocionaron. Chen Mo asintió levemente y luego su figura desapareció ante los ojos de todos. Es magia espacial. Mo Yan sigue tan fuerte como siempre. Al ver a Chen Mo desaparecer repentinamente, todos no se sorprendieron demasiado. El poder de Mo Yan se ha grabado en su memoria. Chen Mo no tardó en desaparecer y pronto apareció frente a todos. Sin embargo, en sus brazos, hay una niña con una cola de caballo doble azul. También hay un gatito de pelo blanco. Una persona y un gato, todos en coma. Wendy. Shia Lulu. Nath y otros exclamaron cuando vieron a Wendy y Shia Lulu en los brazos de Chen Mo. No te preocupes, están bien. Es solo que la magia se ha vaciado, y puede que tarde un poco en recuperarse. Chen Mo les dijo. Al escuchar lo que dijo Chen Mo, Nath y los demás se sintieron aliviados. Sin embargo, de esta manera, Wendy no podría participar en la gran lucha del demonio. Lucky y Elisa tomaron a Wendy y Shia Lulu de los brazos de Chen Mo y las pusieron en la cama. Entonces déjala descansar. En cuanto al candidato de reemplazo, ¿no lo tienes justo frente a ti? Makarov habló. ¿Sí? Con Mo Yan, no tenemos que preocuparnos por la cantidad de personas. Además, con la incorporación de Mo Yan, se puede decir que la fuerza de nuestro equipo es un paso adelante. Había alegría en los rostros de todos. Está bien, descansemos primero. No te preocupes por los asuntos de Wendy. Iré a Poleusica para tratarla. Makarov hizo un gesto con la mano y se volvió para marcharse. Chen Mo se unió con éxito al equipo de Fairy Tail. Ah, por supuesto, Nath y otros aún no conocen Fairy Tail. Además de ellos, también existe la existencia del equipo B. El tiempo pasó poco a poco. Nath, Gray y Chen Mo conversaron casualmente durante un rato. Mo Yan, pelea conmigo. La idea de luchar junto a ti hace que toda mi persona arda. Nath, que estaba un poco aburrido después de estar sentado durante mucho tiempo, le dijo emocionado a Chen Mo. Al ver la apariencia de Nath, Chen Mo sonrió impotente. Este tipo es realmente un fanático de las peleas. Y cuando miró a los demás, descubrió que, aparte de Lucky, Gray y Elisa lo miraban con exactamente las mismas expresiones que Nath. Bueno, no un fanático de las peleas. Son tres. Esto lo deja un poco indefenso. Pero no respondió a la solicitud de batalla de las tres personas. Porque él sabe, el tiempo casi se acaba. En ese momento, la campana sonó por el cielo. A esta hora, ya son las doce de la noche. Buenos días a todos los magister del gremio que vinieron a actuar para la gran lucha de demonios. Fuera de la ventana, una voz sonó de repente. Repartidos por toda la ciudad. Cinco personas salieron al balcón de la habitación y miraron hacia afuera. Una enorme figura con cabeza de calabaza y manto verde flota en el aire. Esa es la proyección de imágenes tridimensionales. Para seleccionar ocho grupos de los 120 equipos participantes, ahora tenemos que comenzar las preliminares. La imagen de la cabeza de calabaza anunció a todos. ¿Hay preliminares? No había oído hablar de eso antes. 120 equipos, ¿por qué hay tantos? Al escuchar las palabras de la cabeza de calabaza, los magisters ubicados por toda la ciudad se sorprendieron. ¿120 palos? Chen Mo también susurró. En la trama original, hay un total de un equipo de gremio sabio participando en esta gran batalla mágica. Pero debido a la intervención de las reencarnaciones, este número debe haber aumentado un poco. Esta vez, participan un total de ocho equipos mundiales de reencarnación. Excepto que Chen Mo se había unido directamente al equipo de Monster Tile, solo quedaban siete equipos. Los números coinciden exactamente. Alguien se quejó de que el contenido del juego era cada vez menos emocionante, por lo que este año se decidió seleccionar ocho grupos para la competencia oficial. Las reglas de los preliminares son muy simples. La proyección de la cabeza de calabaza sobre el cielo continuó. Cuando su voz cayó, la habitación donde estaban Chen Mo y los demás repentinamente vibró violentamente. ¿Qué pasa? ¿Ocurrió el terremoto? Lucky abrazó a Elisa en estado de shock. No se parece. Mira afuera, la casa parece estar volando. Nath y Gray señalaron hacia adelante. Todos los demás edificios no muy lejos se levantaron lentamente, y desde abajo surgieron largos pilares que sostenían estas casas en el aire. No solo se levantaron los edificios circundantes, sino que incluso la casa en la que se encontraban era la misma. En primer lugar, me gustaría pedirles a todos que corran y corran primero. La atención se centra en el lugar de este juego, Thomas Brown. Los primeros ocho grupos pueden participar en la competición oficial. Siguiendo la explicación de la cabeza de calabaza, surgió un camino de la nada frente a las residencias de todos los magistrados participantes en el concurso. Estos caminos están flotando en el aire, subiendo constantemente. Todos los caminos conducen a un lugar, es decir, un enorme laberinto esférico apareció en el aire en algún momento desconocido. No hay restricciones en los clasificatorios, eres libre de usar cualquier magia. Al pasar por este laberinto aéreo, los ocho equipos que lleguen primero a la meta serán elegibles para la competencia oficial. Recuerde, un grupo de cinco personas debe llegar al mismo tiempo para tener éxito. Si mueres en el laberinto, no somos responsables de ello. Al escuchar las reglas de los preliminares, los magos parecían solemnes. En el aire, la cabeza de calabaza fantasma sostenía el micrófono y bailaba con las manos. Entonces, declaro, el torneo preliminar de artes marciales de lucha contra el gran demonio comienza oficialmente. Asustado. Capítulo 209. ¿Un laberinto en el cielo? Suena interesante. Me estoy quemando. Después de escuchar la noticia de la explicación de Pumkinead, Nath y otros estaban muy motivados. Todos, vayamos juntos. Este clasificatorio, debemos ser los primeros en llegar. Nath gritó, saltó primero desde el balcón y salió a la carretera flotando en el aire. Gray, Lucky y Elisa también hicieron lo mismo. Chen Mo lo siguió lentamente. Siguieron moviéndose a lo largo de la carretera flotando en el aire, y pronto entraron en el enorme objeto esférico. Los caminos internos son intrincados y están bloqueados por muchos edificios flotantes. Si solo confía en la visión y la intuición para seguir su camino, me temo que no podré salir de este laberinto aéreo por un día. ¿A dónde iremos? Nath estaba en una intersección, un poco confundido. Parece que hay alguien ahí, vamos a echar un vistazo. Gray señaló en una dirección, y allí, varias figuras corrieron. Muy bien vamos. Todos corrieron inmediatamente en dirección a las pocas figuras. Son esos tipos del fantasma del crepúsculo. Cuando se acercaron, inmediatamente reconocieron las identidades de los cinco magistrados frente a ellos. Estas cinco personas provienen de un gremio de magister llamado el fantasma del crepúsculo. Este gremio, en los siete años desde la desaparición de Nath y los demás, a menudo intimidaba y exprimía a otros miembros del gremio Fairy Tail. Esto hizo que Nath y otros se enojaran mucho. Simplemente sucedió. Nuevo odio y viejo odio juntos. El puño de Nath estalló en llamas y su velocidad de avance aumentó repentinamente. Las garras del dragón de fuego. Lanzó un ataque contra las cinco personas del fantasma del crepúsculo. La forma del hielo. El soldado martillo. Esquíó el. Espada del caos deslumbrante. Gray y Elsa no iban a quedarse atrás, e hicieron un feroz ataque. Lucky no hizo ningún movimiento. Había tres monstruos, Nath, Gray y Elisa. Este tipo de batalla no la tenía para hacer un disparo. Shen Mo tampoco hizo ningún movimiento, mirando en silencio desde un lado. La aplastante batalla terminó rápidamente. Aunque Nath y los demás tienen un período en blanco de siete años, su fuerza está lejos de la del grupo de fantasmas crepusculares. Los cinco fantasmas de la noche fueron golpeados, se arrodillaron y suplicaron clemencia. Un magister del fantasma crepuscular cayó al suelo y un dibujo se le cayó de los brazos. Elisa dio un paso adelante y le arrebató el dibujo. En el dibujo, se dibujan algunas carreteras y edificios sin huesos. ¿Qué es esto? Parece, parece ser un mapa. Elisa miró el contenido del dibujo y dijo con profunda reflexión. Lucky también se acercó a mirarla. Realmente parece ser el mapa de este laberinto aéreo. Pero no está completo. Pero con algo de información en nuestras manos, puede ayudarnos a salir más rápido de este laberinto aéreo. Todos están muy emocionados. Nath, Gray y Elisa mostraron una expresión terrible en sus rostros. Parece, un diablo. Finalmente entiendo ahora, qué vamos a hacer en este clasificatorio. Simplemente derriba a otros gremios y cógeles el mapa, ¿verdad? De esta manera, es mucho más simple. Luchando, pero somos buenos en eso. Parecía haber una llama furiosa en los cuerpos de los tres, encarnación del diablo. Realmente. Chen Mo al lado dijo de repente. Todos lo miraron uno tras otro. Chen Mo sonrió y dijo a la ligera. En realidad, ahora tengo una forma más sencilla de llegar al final. Nath, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, gris, punto 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 punto, Elisa, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, Luqui, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, Mo Yan, ¿es cierto? ¿Tienes la habilidad de decírmelo antes? Todos se sorprendieron. Chen Mo sonrió impotente, ¿tú tampoco me preguntaste? En este caso, démosle una sorpresa a toda la gran actuación de lucha mágica. Si estos preliminares hubieran comenzado, habríamos llegado al final. Me pregunto qué pensarían otras personas. Nath y otros sonrieron. No dudaron de los métodos de Chen Mo. Dado que Chen Mo dijo que tiene una manera de llevarlos al final en un instante, debe ser posible. Chen Mo asintió y dijo, ¿estás listo? Todos también asintieron en respuesta. En el siguiente instante, una ola de fuerza espacial se extendió desde el cuerpo de Chen Mo. Es la fluctuación de energía de la gema espacial. Esta ola de fluctuación envolvió inmediatamente a Nath y a otros. Luego, las figuras de varias personas desaparecieron en su lugar. El final del laberinto aéreo. A la entrada de Thomas Brau, la sede oficial de la competencia de artes marciales Greade Monfittin. En este momento, Xiao Budian con una cabeza de calabaza, sombrero verde y capa verde estaba allí. Es la deidad de la enorme proyección virtual en el cielo antes. No sé qué gremio será el primero en llegar aquí en este clasificatorio. ¿Es el primer tigre que muerde la espada del gremio actual? ¿O el cuento de hadas que ha regresado? Es realmente emocionante. Punkine admiró a lo lejos y murmuró para sí mismo. De repente, sus ojos parpadearon. Cinco figuras aparecieron frente a él directamente de la nada. Son Chen Mo, Nath y otras cinco personas. Al mirar las cinco figuras que aparecieron de repente, la cabeza de Punkine se quedó estupefacta. Esto esto. ¿No acaban de empezar las eliminatorias? ¿Por qué estás aquí? Todo lo que tengo frente a mí hace que la cabeza de calabaza se sienta increíble. Oye oye. ¿Qué tal si fuimos los primeros en llegar? Nath preguntó emocionado. Y la cabeza de calabaza no se ha aliviado del susto. Oye, cabeza de calabaza, ¿por qué no hablas? Llamó Nath. Frente al grito de Nath, se recuperó lentamente. Creo que debería ser imposible que un gremio llegue antes que tú. Felicitaciones, eres el primer lugar en este clasificatorio. Anunció Punkinead. Sí, genial. Todo esto se debe a la magia espacial de Mojang, es muy conveniente. Todos aplaudieron. Shen Mo sonrió levemente. Fuerza al nivel de Dios, confiando en el poder de la percepción mental, naturalmente, puede encontrar el punto final de una sola vez. Confiando en el poder del espacio, es simplemente una cuestión de teletransportar a algunas personas aquí. Nath y otros abandonaron la línea de meta con entusiasmo y se dirigieron al lugar final del juego. Y la cabeza de calabaza está detrás de ellos, mirándolos sin comprender, murmurando en su boca. Esto es realmente, increíble. Capítulo 210. El equipo de Fairy Tail la representado por Nath y otros tomó la delantera para llegar al final del laberinto aéreo y ganó con éxito el primer lugar en este clasificatorio. Al mismo tiempo, también ha obtenido un lugar para participar en la competencia oficial de Great Demon Figs. Algunas personas abandonaron felizmente el campo del laberinto aéreo. Jaja, es realmente genial tener a Moyan aquí. Moyan, tu magia espacial es realmente demasiado poderosa. Si no hay Moyan, tendríamos que trabajar duro para apoderarse de la Tierra, no nos detendremos en el camino. No sé cómo era la expresión cuando el gremio que esperaba el segundo lugar trabajó duro para llegar al final. Nath y otros rodearon felizmente a Chen Mo. En sus corazones, Chen Mo es un gran contribuyente a este clasificatorio. El otro lado. En el laberinto de aire. Los clasificatorios para las artes marciales de lucha contra el Gran Demonio todavía están en progreso. Todos no sabían en este momento que el primer lugar en este clasificatorio había nacido tranquilamente. El equipo de Fairy Tail B está aquí. Hay cinco poderosos Magister de Lakutas, Gorgil, Miraj, Geral y Juvia, y naturalmente son extremadamente poderosos. Las cinco personas aplastaron a los oponentes que encontraron en el camino y avanzaron rápidamente. Me pregunto qué pasó con Nath y los demás. Milaj dijo de repente. No te preocupes, Moyan está en su equipo, además de Nath y algunos monstruos, definitivamente estará bien. Respondió Rakutas. Tenemos que acelerar, pero no podemos perder contra ellos. Debemos llegar al final antes que ellos. Gorgil también es muy animado. Ah, realmente quiero ver al Maestro Grey pronto. Juvia cubrió su rostro, sus ojos color melocotón. Elisa. Geral, que fingió ser Miss Gun y se envolvió con fuerza, no habló, pero dijo el nombre de Elisa en silencio en su corazón. Otra parte del laberinto aéreo. Tiene un equipo de cinco personas, que también es fuerte, aplastando a los oponentes hasta el final, cinco personas pueden bloquearlo. Vienen del primer gremio en el reino Feor y Eoi, el tigre que muerde la espada. Estos oponentes son simplemente vulnerables. Wicked Dragon Stingliffe derrotó fácilmente a cinco oponentes que bloquearon el camino, su tono era desdeñoso. Sin embargo, los métodos de estos cinco tipos parecen ser diferentes a los de los magistrados ordinarios. Shadow Dragon Roger Cheney dio un paso adelante lentamente y se acercó a los cinco tipos caídos. Los cinco concursantes que cayeron al suelo y ya no pudieron resistir, lucieron unos extraños atuendos. Y en sus manos, también tenían varias armas. No parece un magister ordinario. ¿Es de otro reino? Todo el mundo adivinó. Olvídalo, déjalo en paz. De todos modos, son solo algunos tipos vulnerables. Stingliffe agitó la mano, y los cinco del tigre que mordía la espada continuaron avanzando rápidamente con un impulso imparable. Cuando todos los magisters estaban compitiendo por los ocho lugares en las eliminatorias, los otros equipos del mundo de la reencarnación que participaron en este juego estaban en una situación terrible. Después de que el juego comenzara oficialmente, estas reencarnaciones estaban llenas de moral y confianza. Según la experiencia pasada, los clasificatorios para esta gran actuación de batalla mágica no son difíciles para ellos. Aunque hay muchos gremios de magister participando en esta gran batalla mágica. Pero solo hay unos pocos gremios de magister realmente poderosos. Por lo tanto, todos tienen confianza. Siempre que no se encuentren con equipos como Fairy Tail y Swordbeating Tiger, serán suficientes para participar en la competencia oficial. Cero encuentra flores. Puede ser cuando las eliminatorias hayan comenzado oficialmente. De hecho, se sorprendieron al descubrirlo. El equipo del gremio de sabios que encontraron al azar era escandalosamente fuerte. Incluso los más débiles, tienen que trabajar duro para derrotarlos. Y más a menudo, no pueden ayudarse entre sí. Incluso, ser aplastado. ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué estos tipos de repente se vuelven tan fuertes? Esto es completamente diferente a la situación anterior. He visto tantos guías, nadie ha dicho nunca que los personajes de este mundo de mazmorras sean tan aterradores. ¿Son tan fuertes, todavía golpeamos un martillo? Las reencarnaciones están desesperadas. Antes de que se dieran cuenta, los otros magister los frotaron contra el suelo. Hay equipos aún más lamentables, tan pronto como aparecieron, se encontraron con el equipo Fairy Tail B y el Sword Bike Tijer, y fueron eliminados sin siquiera tener la oportunidad de resistir. ¿Quién puede decirnos qué pasó en este mundo de mazmorras? Sospecho que no vine al piso 13 de la Torre Samsara, sino a los pisos 23 y 33. Se acabó, se acabó todo. No podemos pasar las clasificatorias. Lo que nos espera a continuación es la destrucción de la Torre Samsara. No estoy reconciliado. Las reencarnaciones eliminadas gimieron desesperadas. Pero no importa cuán reacios estén, no ayuda. Estos bichos desafortunados que han entrado en el mismo nivel del mundo de mazmorras que Chen Mo solo pueden aceptar su trágico destino. Los feroces clasificatorios de Big Demon Fifting están en pleno apogeo. Después de una competencia feroz, este clasificatorio finalmente está llegando a su fin. Y nacieron los 8 primeros clasificados. A continuación, esperando a todos. Es lo que todo el mundo espera, la gran competición de actuación de lucha mágica. D. Capítulo 211. Después de una feroz competencia, finalmente nacieron los 8 primeros clasificados de la gran competencia de artes marciales de lucha contra demonios. Primer lugar. Fairy Tail Teama. Segundo lugar. Espada mordida de tigre. Tercer lugar. Equipo Fairy Tail B. Cuarto lugar. La cola del cuervo. Quinto lugar. Scales of Snack Eji. Sexto lugar. Kian Pegasus. Séptimo lugar. La campana de la sirena. Octavo lugar. Cuatro perros. Chen Mo se sorprendió al descubrir que los equipos que entraron entre los 8 primeros eran exactamente los mismos que los 8 equipos en la trama original de Fairy Tail. Solo debido a su existencia, el equipo de Fairy Tail ha cambiado del octavo lugar original al primer lugar. Y los otros 7 equipos se han pospuesto todos por un lugar. En cuanto a esos pobres equipos de reencarnación, ninguno de ellos pudo avanzar con éxito y todos fueron eliminados. Chen Mo lamentó por un momento en su corazón a estas desventuradas criaturas. Pero no mostró piedad. Aunque es gracias a él, la fuerza del personaje en el mundo de las mazmorras de Fairy Tail se ha mejorado enormemente y la dificultad de la mazmorra se ha incrementado considerablemente. Pero Samsara Taben es tan cruel. Cuando cada persona entra en la Torre Samsara, debe estar preparada para morir. Este es un mundo cruel, la bondad y la bondad de corazón no se pueden comer como comida, sino que se convertirán en un obstáculo para arrastrarse. Después de que terminaron las clasificatorias de la competencia de artes marciales de lucha contra el gran demonio, los 8 equipos que habían avanzado estaban todos dispuestos a regresar a sus respectivas residencias. Mañana comenzará el concurso oficial de las artes marciales de lucha contra el gran demonio. Tarde en la noche. El lugar de reunión de los miembros de la Sword Witte Tiger Guild. Witte Dragon Sting Ucliffe, Shadow Dragon Rotcheney y otros se reunieron, sus expresiones un poco solemnes. No se sintieron emocionados y alegres porque avanzaron con éxito a la competencia oficial. Como primer gremio de magister en el reino Fiorie, no hay suspenso sobre la promoción. La razón por la que son tan solemnes es que no son el primer equipo en esta eliminatoria. Cuando llegaron al final, se enteraron por la boca de la cabeza de calabaza que antes que ellos, había llegado un equipo. Y mucho antes de su llegada. Pero Punkinead no les dijo qué equipo de gremio era el primero. Esto hace que todos los tigres que muerden la espada se sientan muy incómodos. Hay un equipo que llega antes que nosotros. El cabeza de calabaza también dijo que el equipo llegó mucho antes que nosotros, lo cual es increíble. ¿Hay algún gremio más fuerte que nuestro tigre que muerde la espada en el actual reino Fiorie? ¿De qué estás hablando? Nuestro tigre de mordida de espada es definitivamente el gremio más fuerte. No puede haber otro gremio más fuerte que nosotros. ¿Podría ser el gremio Fairy Tail? Escuché que las élites de su gremio han regresado recientemente. También eran el gremio más fuerte de Fiore, y ahora pueden estar regresando. Alguien lo adivinó. U, Fairy Tail, es solo un grupo de personas mayores que no pueden mantenerse al día. Ahora, nuestro tigre de mordedura de espada es el más fuerte. Su cola de hadas no depende de algunos magistrados asesinos de dragones. También tenemos al tigre que muerde la espada. Sten y Roger, pero el asesino de dragones de tercera generación, son existencias poderosas que realmente han matado dragones. Algunas personas también expresaron de Sven. Está bien, cállate. Witte Dragon Sting Cliff se sentó en el sofá y de repente dijo. No importa qué equipo sea este primer lugar, no nos afectará mucho. Es solo el primer lugar en una clasificación y no explica mucho. Tal vez la otra parte solo tenga algo de magia adecuada para conducir a través del laberinto aéreo. Solo cuando se trata de la competencia oficial, cuál es fuerte y cuál es débil, se tomará la verdadera decisión. Sten dijo con frialdad. El tono de ese está lleno de confianza en sí mismo provocado por ser fuerte. Tiene una gran fuerza, no importa quién sea el oponente, no tiene miedo. A los otros miembros participantes del Sword Bike Tigger tampoco les importó demasiado. En el otro lado, la residencia de la cola de cuervo es cero. Los cinco miembros participantes de la cola de cuervo se reunieron. Estas cinco personas son muy extrañas. Dos de los miembros llevan máscaras y sus identidades son misteriosas. Uno de los hombres con una máscara de bronce, también con una armadura de bronce, parecía ser el líder de la multitud. Obra, ¿se ha resuelto el asunto con esa niña? Preguntó el hombre enmascarado de bronce. No te preocupes, se ha resuelto. Otro hombre enmascarado con sombrero alto y nariz larga respondió, en su hombro había una marioneta negra. Con la habilidad de obra para eliminar la magia, podemos darles a nuestros oponentes algunas pequeñas sorpresas en el partido oficial de la gran lucha de demonios de mañana. Una mujer de cabello rojo y vestido rojo con ropa un poco reveladora se rió. No puedo esperar a ver la expresión de llanto de mi oponente. Otro hombre de cabello negro, labios negros y ojeras que vestía medias negras se lamió la boca, mostrando una sonrisa ensangrentada. ¡Jerge, serpiente negra, eres realmente cruel, pero me gusta! El pequeño de figura pequeña y piel morada sonrió. Bueno, no olvides cuál es nuestro verdadero objetivo esta vez, bajemos. El hombre de la máscara de bronce agitó la mano y dijo solemnemente. Su voz suena un poco vieja. ¿Sí? Los cuatro asintieron y respondieron, y luego se fueron. Cuento de hadas. En la habitación donde sólo quedaba el hombre de la máscara de bronce, susurró. La noche es silenciosa y larga. En la víspera del inicio oficial de la competencia de artes marciales de lucha contra el gran demonio, una tormenta se estaba gestando silenciosamente. La tormenta se acerca. El gran telón está a punto de abrirse. Capítulo 212 A la mañana siguiente. Sede del gran concurso de artes marciales de lucha contra demonios. Temprano en la mañana, la audiencia ya está llena aquí. Hay un mar de gente, hay muchas voces y es una escena tremendamente animada. Otro personal de varios gremios también llegó al lugar para ver la batalla. Animar a sus respectivos equipos de gremio. El lugar de las artes marciales de lucha contra el gran demonio es muy grande y puede proporcionar el mejor escenario para la feroz competencia que se avecina. En medio de los gritos de todos, este gran espectáculo de artes marciales de batalla mágica está a punto de comenzar. Todos, esta vez las artes marciales de lucha contra el gran demonio se abrirán pronto. En la plataforma alta del lugar, hay una mesa larga. Hay tres personas sentadas detrás de la mesa larga. En este momento, el anfitrión sentado en el extremo izquierdo está haciendo un anuncio serio. Esta vez, Jabadi Lola, reportaré en vivo las artes marciales del gran demonio luchador. Al mismo tiempo, también invitamos al exconcejal, señor Yajima, a venir y explicar para todos. Además, la invitada especial del primer día de hoy es la señorita Janelia Werig, quien fue seleccionada como señorita Fiore. Ella es del gremio de uno de los ocho equipos en esta competencia, Kian Pegasus. Démosle la bienvenida con aplausos. 02. Junto al anfitrión 2, sentado en el medio hay un anciano con gorro de cocinero, es el exconcejal Yajima. Aunque parece muy viejo, tiene un alto nivel de conocimiento en magia. Al otro lado, en el extremo derecho de la mesa larga, hay una mujer rubia y de ojos azules con una cara bonita y un cuerpo caliente. Cuando la cámara se acercó a ella, los hombres de la audiencia la vitorearon. Todos, es hora de que los jugadores entren al estadio. El anfitrión continuó anunciando. El primero en ingresar es el octavo lugar en este clasificatorio. El sabueso de cuatro cabezas. Tras el anuncio del anfitrión, desde cierta entrada del lugar de la competencia, cinco tipos que matan espíritus entraron lentamente en la arena. Salvaje. Estos cinco chicos enérgicos se acercaron a la arena, gritando algunas consignas vergonzosas. Luego llegó el séptimo lugar en las clasificatorias, un gremio formado por mujeres. Bermay de Els. Tan pronto como el presentador dijo esto, algunos hombres en la audiencia se emocionaron cuando escucharon que el equipo estaba formado por mujeres. En la arena de la competencia, cinco magistradas también entraron lentamente en la arena. Entre ellos, hay de hecho dos o tres magistradas con buena apariencia y figura. De esta manera, el público vitorea en voz alta. El sexto lugar en este clasificatorio son las alas azules que brillan en la oscuridad, el Pegaso Cyan. El gremio Cyan Pegasus y el gremio Fairy Tail son bastante amigables, y su fuerza no es débil. Un hombre feo, de baja estatura y nariz grande, con traje, está al frente, seguido de tres hermosos hombres con diferentes estilos y un conejo azul. Cinco personas aparecieron en el escenario y también hicieron una pose muy hermosa. Son los equipos participantes de Cyan Pegasus. Quinto lugar escalas de Snakehy. Las escamas de la niña serpiente y la cola de hada también son un poco festivas, alguna vez fueron enemigas, pero ahora se han convertido en amigas. Liderando el equipo esta vez está el hermano de Gray, León. El siguiente gremio ganó el cuarto lugar en las clasificatorias por primera vez en la competencia. Ellos son, la cola de cuervo. La presentación del anfitrión cayó, llegó un mal aliento y cinco magistrados extraños entraron en la arena. Cuando escuchó el nombre de la cola de cuervo, Makarov, el presidente de Fairy Tail sentado en las gradas, no estaba tranquilo. ¿Por qué puede venir el gremio oscuro a participar en la actuación de Gread de Monfig? Makarov dijo enojado. Raven's Tail es un gremio completamente oscuro fundado por el hijo de Makarov, Iván. Es una existencia que no está permitida por la asociación de magisters. La gente de Fairy Tail había librado una feroz batalla con ellos antes. Finalmente lo derrotó. Pero ahora, no esperaba que volvieran a aparecer. Según la información, primero, el gremio de la cola de cuervo ha existido durante mucho tiempo. Antes era un gremio oscuro, pero ahora se ha vuelto regular, por lo que tiene las calificaciones para participar en la gran lucha de demonios. El anfitrión miró la información en su mano y dijo solemnemente. Aunque explicó esto, las expresiones de todos los presentes seguían siendo serias. El gremio oscuro, que es un gremio que no hace ningún mal, y los magistrados en él son personas extremadamente malvadas. Incluso si se ha convertido en un empleado habitual, sigue siendo increíble. Luego, seremos los tres primeros en este clasificatorio, que es muy esperado. Al ver que algo andaba mal en la atmósfera, el presentador se apresuró a seguir transmitiendo el informe. El tercer lugar en este clasificatorio, provienen del gremio que alguna vez fue el más fuerte en Fioreth Airy Tile. Además, escuché que todavía son el equipo B. Esta conferencia permitió que cada gremio enviara varios equipos a participar. Inesperadamente, el equipo Monster Tile B ganó el tercer lugar. Se podría decir que este gremio que alguna vez fue el más fuerte va a regresar. Dijo el anfitrión emocionado. Inmediatamente después, la Cusas y otros entraron lentamente en la arena. A continuación, es el segundo lugar en este clasificatorio. Para ser honesto, este equipo solo ganó el segundo lugar, lo que realmente me sorprendió. Son el gremio más fuerte de Fiore en la actualidad, el tigre de la espada muerde. Cuando dijo esto, todos estaban alborotados. ¿Y qué, el tigre de la mordida de espada en realidad solo ganó el segundo lugar? ¿Qué gremio es el primero? En realidad es más fuerte que el tigre que muerde la espada. La audiencia se sorprendió. En su conmoción, los cinco del tigre que muerde la espada también entraron lentamente en la arena. Corte, estas audiencias son realmente ruidosas. Cuando comience la batalla, les haré saber que todavía somos los más fuertes. Stine y otros desveñan. Está bien. Se acerca el momento más emocionante. Ahora, solo el último equipo no ha entrado. Son el primer lugar en este clasificatorio Firey Tile Teama. Esto es increíble. No solo los dos equipos de Firey Tile ingresaron a la competencia oficial, sino que también lograron buenos resultados en el primer y tercer lugar. Esto no tiene precedentes. Podría ser que nos estén diciendo de esta manera que el gremio más fuerte de todos los tiempos, Firey Tile, está de regreso. El anfitrión está muy emocionado. La audiencia estaba igualmente emocionada. Un gremio, dos equipos, respectivamente, ganaron el primer y el octavo clasificatorio. Incluso el tigre que muerde la espada no puede hacerlo. Cuento de hadas. Cuento de hadas. La audiencia comenzó a cantar. En tales ovaciones, Chen Mo, Nath y otras cinco personas entraron a la arena de la competencia a los ojos del público. En el campo. Ocho equipos, llenos de impulso, compitiendo entre sí. La atmósfera en el lugar alcanzó su clímax en un instante. Capítulo 213. Capítulo 213. La Cusas, Rohil, Miraj, Juvia. No esperaba que te unieras al espectáculo de artes marciales Greade Monfigs. Realmente me sorprendió. ¿Eh? ¿Por qué está Miss Gun aquí también? ¿No deberías regresar a Adras? En el lugar de las artes marciales de lucha contra el gran demonio, Nath miró a los cinco miembros del equipo de Fire y Tile Bay y se sorprendió. Pero de inmediato, se volvió orgulloso de nuevo. Oye, pero tú eres solo el tercero, nosotros somos los primeros. Incluso si el oponente es un socio de mi propio gremio, nunca mostraré piedad. Nath dijo, espíritu de lucha alto. Todos sonrieron y ya estaban bastante familiarizados con su apariencia. En este punto, han aparecido los ocho equipos en la competencia oficial de Greade Monfigs in Martial Arts. Entre los vítores de la audiencia fuera del lugar, el anfitrión continuó anunciando. De esta forma han llegado todos los equipos participantes. Bueno, todos, que todos esperen mucho tiempo. Ahora anunciaremos el sistema de juego de las artes marciales de lucha contra el gran demonio. Cuando la voz del anfitrión cayó, frente a todos en el campo de la gran actuación de lucha mágica. Una enorme tablilla de piedra emergió del suelo. En la parte superior de la estela, hay cinco personajes Big Demon Fifting Figs. Hay siete columnas en la parte inferior. Es del primer día al séptimo día. Esta gran batalla mágica durará siete días. El campeón final se decidirá el séptimo día. En este momento, en la columna del primer día del sistema de competencia, hay dos eventos de competencia. Uno es competencia y el otro es competencia. Primero, déjame explicarte la parte competitiva. El anfitrión sostuvo un manuscrito que registraba las reglas del juego y leyó. Esto estará en orden, del primero al octavo, y luego, según el ranking, se sumarán los puntos a cada equipo. Además, en la parte competitiva, cada equipo puede seleccionar libremente a un jugador para participar. La siguiente parte es la batalla. Para este ítem, nos referiremos a los resultados de los votos de los fanáticos y así sucesivamente, y la conferencia decidirá la combinación de batalla final. Tan pronto como salieron las palabras del anfitrión, todos de repente se pusieron más serios. ¿Qué? ¿La combinación de la batalla la decide la conferencia? ¿Entonces, si no tienes suerte, es posible entrar a la batalla inmediatamente después de que la parte competitiva se quede sin poder mágico? Dijeron Elisa y Lucky solemnemente. Pero a Shenmue no le importó. Las reglas del juego, ya las conocía. Además, esto no es un problema para él. Incluso si es señalado por el resto de la gente, todavía puede aplastarlos fuertemente. La misión de Reincarnation Tomor es seguir el proceso de la conferencia. Así que solo puede esperar aburrido aquí. De lo contrario, al comienzo del juego, elimine simple y groseramente a todos los oponentes y gane el campeonato con fuerza, lo que vendrá mucho más rápido. Es realmente problemático. Shenmue suspiró impotente en su corazón. En el escenario, el anfitrión continuó explicando el sistema de competencia de las artes marciales del gran demonio de lucha. Las reglas para esta parte de la batalla son muy simples. Cada equipo debe jugar de esta manera. El equipo ganador obtendrá 10 puntos y el equipo perdedor obtendrá 0 puntos. Si los dos equipos están empatados, los dos equipos obtendrán 5 puntos cada uno. Luego, el siguiente es el juego de apertura de Grea de Monfig, Think Martial Arts, y también es el evento competitivo del primer día. Secret. En el escenario de la audiencia, todos escucharon el primer evento competitivo anunciado por el anfitrión y estaban un poco confundidos. Parece estar hablando de secretos, ¿verdad? ¿Qué tipo de evento competitivo será? Secreto, suena a escondite. La audiencia sintió curiosidad por esto. Lo mismo ocurre con los jugadores magister que participan en la competición. Secreto, no sé qué diablos estás haciendo. Primero elijamos a alguien para que participe en esta competencia. Parece que una persona más pequeña podría ser más adecuada para el nombre secreto, tal vez sea al escondite o algo así. Entonces déjame hacerlo, soy relativamente pequeño. Los magistrados de varios gremios están discutiendo. En cuanto a Chen Mo, Naz y otros también comenzaron a discutir. En secreto, no sé cómo comparar. Déjame ir, ya me estoy quemando. Déjame ir, tu carácter descuidado, habrá algo mal contigo. Déjame venir. Los cuatro discutieron con entusiasmo. Déjame venir. Chen Mo dijo de repente. Probablemente he adivinado cuál es la competencia, déjamelo a mí. Chen Mo miró a todos y dijo con confianza y calma. Todos lo miraron con esta expresión, naturalmente no dudarían de su fuerza y... De lo que decía. Luego todos asintieron. Además, Mo Yan es sin duda el más fuerte entre los cinco. No habrá ningún problema si Mo Yan entra a la cancha. Pronto, todos tomaron la decisión de que Chen Mo jugaría este juego secreto. Y los otros equipos también tomaron una decisión. Debido a la participación de Chen Mo, las personas enviadas por el equipo Monster Tail la han cambiado. En la trama original, Gray debería haber jugado. Y jubia del equipo Fairy Tail B vio a Gray jugando y se ofreció como voluntario. Pero ahora las cosas son diferentes. Monster Tail un equipo se convirtió en Chen Mo para jugar. En cuanto al equipo Monster Tail B, fue reemplazado por Miraj. Miraj usa una falda larga y perfila su figura de una manera áspera. Sonrió dulcemente a Chen Mo y dijo. Mo Yan, por favor, cuídame. Chen Mo sonrió y asintió con la cabeza. Los jugadores de los ocho equipos dieron un paso al frente. Al ver esto, el anfitrión continuó hablando. Está bien, los ocho concursantes han sido confirmados. Perro de cuatro cabezas y jeca. Madera besada por el talón de la sirena. La cola del cuervo, buen dinero, Narubunt. Kian Pegasus y Pstilm. El tigre de la espada muerde rufas. Escamas de Snaquehid León Bastia. Equipo de Fairy Tail B Miraj. Equipo de Fairy Tail Amoyan. Los de arriba son los ocho jugadores que participaron en la primera competición. Las reglas secretas del juego serán anunciadas por mí después del inicio oficial. Luego, a continuación, anuncio que el primer juego competitivo en el primer día de la gran lucha de demonios, comienza oficialmente en secreto. La voz apasionada del anfitrión resonó en todo el lugar del juego. El público estaba lleno de entusiasmo y lo esperaba con ansias. Los jugadores están llenos de espíritu de lucha y confiados. En este momento, el campo de juego comenzó a vibrar violentamente. Edificios de gran altura, aparecieron en el campo de competencia sin ninguna batalla. Los ocho jugadores que participan en secreto están todos rodeados por estos edificios. Capítulo 214. El suelo vibró violentamente en el campo de juego. Los rascacielos surgieron de la nada, rodeando a los ocho magister concursantes que participaban en el proyecto secreto. Los ocho jugadores fueron separados por estos edificios y teletransportados a varios lugares. El área del lugar de competencia para las artes marciales de lucha contra el gran demonio es extremadamente grande. Cuando aparecieron estos edificios, el lugar de competencia se convirtió en una pequeña ciudad. Mira, ¿qué es eso? ¿Por qué aparecen tantos edificios de repente? ¿No crees que estos edificios solo se utilizan para ocultar a los concursantes? Se ajusta al tema del ocultamiento. ¿Podría ser cierto que quieres que se escondan y busquen aquí? En el escenario de la audiencia, todos miraron la ciudad que apareció de la nada y dijeron con sorpresa. Luego, frente a ellos, aparecieron ocho enormes pantallas de proyección. Las imágenes en pantalla muestran exactamente a los ocho concursantes que se encuentran ahora en esta ciudad secreta. Es un poco extraño conjurar la magia de la ciudad de la nada. En la ciudad, Chen Mo miró los edificios que de repente aparecieron de la nada y susurró con interés. Este método es algo similar a la magia espacial. Transfiere aquí toda la magia espacial de los edificios en otros lugares. Desafortunadamente, no fue creado de la nada. De lo contrario, realmente quiero aprender este tipo de magia. Chen Mo murmuró. Si los edificios en estos pueblos fueron creados por magos directamente desde cero a través de la magia, entonces esta magia es más poderosa que la magia espacial. Esto equivale a la capacidad de crear cosas, que es mucho más avanzada que el espacio puro. Es una pena que Chen Mo lo sintiera cuidadosamente cuando apareció en estos pueblos. Esto es pura magia espacial. Todos en la audiencia, disfruten de la situación en la ciudad a través de la imagen del cristal mágico. Los ocho jugadores que participan en la competición no tienen forma de conocer los movimientos de los demás. La regla secreta es muy simple. Los ocho concursantes desempeñan el papel de fantasma y objetivo al mismo tiempo. Debes encontrar al oponente en esta ciudad, y luego no estar limitado a qué tipo de magia puedes usar, y tratar de darle un golpe al oponente. Independientemente de si el daño fue causado o no, se otorgarán puntos a cualquiera que tenga éxito en el ataque. En el escenario, el presentador anunció en voz alta. Al mismo tiempo, en el pueblo. Alrededor de los ocho concursantes, la luz y la sombra comenzaron a surgir de la nada. Cuando la luz se disitó, esas luces y sombras mostraron su apariencia. Es en realidad una copia de muchos ocho jugadores. Pero en términos de apariencia física, no hay diferencia con los concursantes reales. ¿Qué? ¿Cómo es que aparecieron de repente tantas figuras? Y se ve exactamente como los ocho jugadores. La audiencia se sorprendió. Esta es la copia de todos. Si se pierde una copia y ataca la copia, el equipo se le descontará un punto en el acto. Los jugadores cuyos puntos hayan sido deducidos serán teletransportados a otras áreas y reiniciarán después de 10 segundos. Si atacas al jugador correcto, se agrega un punto y se deduce un punto si eres atacado o atacado por el clon. El tiempo de juego es de 30 minutos. Al final, clasificaremos de acuerdo con los puntajes finales de cada equipo. El anfitrión se mostró entusiasmado y finalmente relló todas las reglas secretas. Parece que las reglas de este juego parecen muy complicadas. Pero en realidad es muy simple. Solo averigua a los jugadores reales y atácalos. En 30 minutos, trata de evitar ser atacado por otros tanto como sea posible y, al mismo tiempo, ataca a tantos oponentes como puedas. Después de escuchar las reglas del juego, los ocho concursantes comenzaron sus acciones. Alguien trató de encontrar al oponente real entre la copia masiva de personas que lo rodeaban. Algunas personas usan las reglas y se preparan para usar su propia copia para engañar a otros para que ataquen, lo que hace que a otros se les resten puntos. Durante un tiempo, todos actuaron con sus propias mentes. Y Chen Mo, inmóvil, no está en absoluto ansioso. Observó los clones a su alrededor con interés. Es realmente como hacerlo. Pero, de hecho, son solo unos títeres sin la capacidad de pensar y actuar. Rápidamente vio las pistas de estos clones. Se puede distinguir fácilmente mediante el uso del poder del pensamiento o el dominio de la vista y el oído. Para el juego secreto, Chen Mo no tiene ninguna presión. Su motivación para leer y su apariencia dominante cubrieron directamente la lucha por una ciudad. Bajo su percepción, todo es invisible. Existe una clara diferencia en la respiración entre el replicador y la ontología. Puede reconocerlo todo a la vez. Ahora, los otros siete jugadores están todos dentro de su percepción. ¿Dónde está? Chen Mo lo sabe todo con claridad. Toma los dos, es un juego aplastante unilateral. Chen Mo sonrió levemente. Inmediatamente, su figura desapareció. Mira. El concursante Mo Yan desapareció de repente. El jugador de Mo Yan se perdió bajo la influencia del cristal mágico. ¿A dónde fue él? Con la desaparición de Chen Mo, la audiencia también notó esta escena. Es la magia espacial de Mo Yan. Debería haberse teletransportado a otros lugares. Naz y otros no se sorprendieron. Ya habían visto el método de teletransportación de Chen Mo antes. Así que no es ninguna sorpresa. También tienen absoluta confianza en Chen Mo. En cierta calle de una ciudad. Igeka del gremio de perros de cuatro cabezas caminaba sin rumbo fijo por la calle. Sus ojos seguían mirando a su alrededor. Trató de encontrar el objetivo real de estos clones densamente empaquetados. Pero no importa cómo observe, no puede ver ninguna pista. Maldita sea, ¿cómo puedo encontrar la verdadera deidad? Igeka está un poco impaciente. Hasta ahora, no tiene ni idea. De repente, una figura apareció detrás de él sin previo aviso. Pero no lo notó en absoluto. Chen Mo estiró lentamente la mano y le dio una palmada en la espalda a Igeka. Igeka se sorprendió y se volvió abruptamente. Pero solo vio al chico de cabello negro sonreír para sí mismo y agitó su mano. En el segundo siguiente, la figura de Igeka estaba envuelta en un halo y fue teletransportada a otra parte. Dios, ¿qué pasó? No. El jugador Moyan del equipo de Fairy Tail ha atacado con éxito al jugador Ound Igeka de cuatro cabezas. El jugador de Moyan obtiene un punto, el jugador de Igeka pierde un punto. El presentador estaba transmitiendo con incredulidad. Durante un tiempo, la audiencia se puso a hervir. El juego, esto acaba de comenzar. ¿Cómo lo hizo este Moyan? Capítulo 215. El jugador de Moyan obtiene un punto, el jugador de Igeka pierde un punto. Cuando la voz del anfitrión resonó en todo el lugar de las artes marciales de lucha contra el gran demonio, todos quedaron atónitos. Ni siquiera tuvieron tiempo de ver qué estaba pasando. Este secreto acaba de comenzar. ¿Lo que acaba de suceder? ¿Por qué Moyan del equipo de Fairy Tail anotó tan rápido? ¿Cómo fue eliminado Igeka del gremio de sabuesos de cuatro cabezas? No lo vi claramente. Parece que Moyan desapareció repentinamente de su posición, luego apareció detrás de Igeka en un instante y lo tocó ligeramente. ¿Podría decirse que este Moyan usa el método de la magia espacial? ¿Pero por qué puede averiguar dónde está el verdaleo Igeka? Es asombroso. En el escenario de la audiencia, todos hablaron mucho. Obviamente, los métodos de Chen Mo los sorprendieron mucho. Miraron el proyector donde jugaban todas las cabezas de Chen Mo. Pero al momento siguiente, la figura de Chen Mo desapareció nuevamente. Se ha ido de nuevo. ¿A dónde fue Moyan? ¿Podría ser que encontró el próximo objetivo? Cuando todos vieron esto, exclamaron. Y en el campo de juego, en cierto rincón del pueblo. Besbonda Uo de Mermaydel es una niña. En este momento ella está aquí, observando atentamente los alrededores. Debo aprovecharme de mi pequeño hombre, encontrar a otras personas y luego disparar rápidamente. Besbonda Uo de Mermaydel es una niña. Hola, hermanita. De repente, una voz sonó detrás de ella, sobresaltándola de repente. ¿Quién es? Ella se dio la vuelta de inmediato. Descubrió que no había nadie detrás de él. ¿Es porque lo escuché mal? Besbonda Uo se preguntó. Pero en este momento, una mano se estiró repentinamente desde atrás y la puso sobre su hombro. Sus pupilas se encogieron instantáneamente y su corazón dijo en secreto que algo andaba mal. Ups. En el siguiente segundo, su cuerpo fue envuelto por una luz blanca y fue teletransportada a otros lugares para comenzar de nuevo. Chen Mo estaba en la posición detrás de Besbonda Uo, con una expresión relajada. No hay ninguna dificultad en este juego secreto para él. En su percepción, la posición de todos es clara. Con la capacidad de teletransportarse, cada vez que aparece, es una sorpresa para los demás. Este juego, a los ojos de Chen Mo, se ha convertido en un flechazo unilateral. Dios. Es increíble. El jugador Moyan del equipo a The Fairy Tail, después de que un rayo atacara al jugador o un DGK de cuatro cabezas, apareció inesperadamente en el jugador Besbonda Uo de Mermaide L en solo 10 segundos. Consigue otro punto. El jugador de Moyan obtiene un punto, el jugador de Besbonda Uo pierde un punto. En el escenario del anfitrión, el anfitrión también estaba profundamente conmocionado. Transmitió en voz alta. La audiencia también se quedó estupefacta. Dios, ¿cómo lo hizo? Pude encontrar las posiciones de otros jugadores con tanta precisión, y me aparecí en un instante, en silencio. Este Moyan, es realmente terrible. El concursante de Moyan es definitivamente un caballo oscuro que esta vez la gran batalla mágica matará. Escuché que viene The Fairy Tail. Fairy Tail es increíble. No solo dos equipos llegaron a los ocho primeros, sino que también produjeron un jugador poderoso como Moyan. Parece que esta vez, el gremio más fuerte de Fiore tiene una reputación bien merecida. La audiencia admiró a Moyan y Fairy Tail. Y los magistrados de otros gremios que estaban viendo la batalla, sus expresiones no eran tan buenas. Moyan, parece que es nuestro mayor oponente. La fuerza de este tipo es insondable. Con él, parece que nuestro gremio va a perder peso en este partido secreto. Los miembros de los diversos gremios tenían pensamientos diferentes, y todos miraron la proyección donde estaba Chen Mo. Pero no pueden mirar fijamente por mucho tiempo, tienen que mirar hacia otro lado de nuevo. Porque, la figura de Chen Mo desapareció nuevamente. En el tiempo siguiente, la cognición de todos continuó siendo subvertida. Chen Mo siguió apareciendo junto a otros miembros del gremio, en silencio. Cada vez que disparaba silenciosamente, acariciaba a su oponente ligeramente. Cero encuentra flores. Las reglas secretas estipulan que mientras se toque al oponente, sin importar si causa daño o no, se cuenta como una puntuación. Chen Mo no lanzó un ataque real para alargar el juego. Los jugadores de otros gremios no tuvieron tiempo de reaccionar y fueron eliminados por Chen Mo una y otra vez. Fue teletransportado a otro lugar para empezar de nuevo. Pero cuando comiencen de nuevo, Chen Mo los encontrará nuevamente y los eliminará nuevamente. Nadie puede hacer nada al respecto. Este evento secreto del juego se ha convertido por completo en una situación unilateral. A excepción de Mirage B, los otros jugadores del gremio están siendo eliminados o en camino de ser eliminados. Cero. Se puede decir que no hay experiencia de juego en absoluto. Estos jugadores también estaban ansiosos por Chen Mo, y atacaron aleatoriamente los alrededores. Pero tal ataque nunca tocaría a Chen Mo. En su lugar, atacó a muchos clones, lo que les hizo deducir muchos puntos. En el escenario del anfitrión, el anfitrión ya no sabe cómo explicar este espantoso juego. Y el público, todo aturdido, conteniendo la respiración, mirando las escenas ante ellos, se sumergió en una vida de duda. Pasó media hora rápidamente. Por supuesto, para aquellos jugadores que fueron aplastados por Chen Mo, esta media hora pareció ser un tiempo excepcionalmente largo. Cuando sonó la campana del final, todos los edificios de la ciudad en el lugar de la competencia desaparecieron lentamente. Junto con innumerables copias, todas desaparecieron. A excepción de Chen Mo y Mirage, los otros seis concursantes se derrumbaron al suelo, desprovistos de espíritu de lucha. En la influencia del cristal mágico, se han contado las puntuaciones de cada gremio. Sabueso de cuatro cabezas y jeca. Menos 80 puntos. Madera al lado del talón de la sirena. Menos 80 puntos. Croustail Narubunter. Menos 200 puntos. Kian Pegasus Shifting. Menos 60 puntos. Tigre Rufas que muerde la espada. Puntos. Escales de Snake y León Bastia. Menos 60 puntos. Fairy Tail Team Bemiraj. Más 10 puntos. Fairy Tail Team Amoyan. 500 puntos. De. Capítulo 216. Estoy soñando. Cuando salió la partitura, en el lugar silencioso, no fue solo que Audiencia murmuró primero. Entonces, hubo un alboroto. Real o falso. Mo Yan en realidad anotó un total de 500 puntos. Además, a excepción de Fairy Tail, los otros seis gremios tienen puntos negativos. El gremio cola de cuervo fue el peor y perdió directamente 200 puntos. El tigre que muerde la espada también es muy miserable, menos 150 puntos. El tigre de la mordida de espada es el gremio de magistrados más fuerte del reino Feorie. ¿En realidad ocupó el penúltimo lugar en esta ronda de puntuación? Esto es horrible. ¿Cómo me siento? Este Mo Yan parece estar apuntando a la cola del cuervo y al tigre que muerde la espada. Yo también lo creo. Aunque los otros gremios también tienen puntajes negativos, no son tan miserables como sus dos gremios. De esta manera, la brecha entre los varios gremios se ha ampliado enormemente. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. La gran cola de cuervo y el tigre que muerde la espada, la presión detrás de ella puede ser grande. Mo Yan tiene 500 puntos, esto casi ha marcado el ritmo para que el cuento de hadas gane el campeonato. En la audiencia, todos se sorprendieron y usted habló con fiereza. De repente, hubo un desastre en el lugar de las artes marciales de lucha contra el gran demonio, y los gritos sacudieron el cielo. Las expresiones en los rostros de los otros miembros del gremio de magísters no eran bonitas. Especialmente las personas con cola de cuervo y el tigre que muerde la espada, sus rostros están tan sombríos como el agua. Apretaron los dientes, deseando cortar a Chen Mo con mil espadas. ¿De dónde salió este Mo Yan? Sus métodos son muy extraños y tiene una ventaja única en esta competencia secreta. Sufrimos una gran pérdida en esta batalla. No estará feliz por mucho tiempo. Detrás hay un enfrentamiento uno a uno. Cuando eso suceda, este tipo de trucos con errores no llegarán a la mesa en absoluto. Debemos hacer que se vea bien cuando esperamos el duelo. El gran rabo de cuervo y el tigre que muerde la espada ponen sus esperanzas en el próximo duelo. Dentro del lugar de la competencia, Milag corrió feliz hacia la posición donde estaba Chen Mo. Mo Yan, eres increíble. Obtienes 500 puntos en una competencia, ¿cómo lo hiciste? Milag, con cabello blanco y vestido negro, miró a Chen Mo con admiración. En esta competencia secreta, Chen Mo no la atacó. Porque aunque los dos son dos equipos, también están en el mismo gremio de todos modos. Chen Mo, naturalmente, no actuaría por su cuenta. En cuanto a otros gremios, Chen Mo realizó acciones específicas. Al igual que las escamas del Pegaso Cian y la serpiente Heike tienen una buena relación con el cuento de hadas, Chen Mo no atacó demasiadas veces. Mientras que la cola de cuervo y el tigre que muerde la espada están en contradicción con la cola de hada, Chen Mo no tiene piedad. Especialmente para el gremio oscuro de Crowstyle. Narubunter de la cola de cuervo fue atacado por Chen Mo casi todo el tiempo. Tan pronto como haya transcurrido el tiempo de reinicio de 10 segundos, Chen Mo se le aparecerá de inmediato y atacará nuevamente. Esto enfurece mucho a Narubunt. A lo largo de la competición, ha sido derrotado pasivamente. No hay experiencia de juego en absoluto. Bajo la aterradora fuerza de Chen Mo, los magos de otros gremios no tienen resistencia en absoluto. Y Mirage también detectó algunas filtraciones debido a esto. La fuerza de Mirage en sí misma también es muy fuerte, junto con el hecho de que Chen Mo arruinó a otras personas, lo que naturalmente le dio a Mirage muchas oportunidades. Después de un encubrimiento, los dos equipos de Fire y Tile ya han dejado muy atrás a los otros equipos. Chen Mo y Mirage regresaron con la gente de la cola del demonio. Todos se reunieron de inmediato y elogiaron a Chen Mo. Mo. Mo Yan, eres realmente demasiado fuerte. Esta vez, nos diste el cuento de hadas y dejaste escapar un mal aliento. ¿Quién se atrevería a subestimar nuestro cuento de hadas después de mirarlos? A partir de ahora, sabrán que el gremio más fuerte de Fiore, Fire y Tile, ha vuelto. No solo somos los más fuertes de todos los tiempos, seguiremos siendo los más fuertes en el futuro. La gente de Fire y Tile está muy emocionada a cero. Ganó la primera batalla, lo que sin duda les dio a todos un tiro poderoso. Están llenos de confianza y entusiasmo. Después de un breve descanso, la audiencia se fue calmando gradualmente. La confusión provocada por Chen Mo finalmente disminuyó. El anfitrión también se recuperó de la sorpresa, tomó el micrófono, se aclaró la garganta y continuó. A todos, los jugadores de Moyán en las competiciones secretas anteriores nos trajeron grandes sorpresas. Ahora, los equipos A y B de Fire y Tile ocupan los dos primeros lugares en la clasificación. Los puntos del equipo A de Fire y Tile están aún más adelante. Pero no se desanime por otros equipos, porque en el futuro, todos tienen la oportunidad de regresar. El anfitrión hizo una pausa por un momento y luego continuó hablando. Luego, después de la competencia secreta, habrá duelos uno contra uno más intensos. La lista de esta sesión individual será decidida por la conferencia. Ahora, esta lista ha sido dada. Entonces, déjame anunciarte la combinación de duelo de hoy. El anfitrión sostuvo un papel de lista y comenzó a anunciar. El primer juego, el loto del Pegaso Cian contra Alambia del Talón de la Sirena. El segundo juego, Bacula y Off the Forum Bissu vs. Orugan Anakia of the Swordbeating Tiger. Juego 3. Miss Gang de Fire y Tile B contra Jura Requis de la escala de la serpiente. Juego 4. Fire y Tile Teama. Moyan. Lucha contra Freya con cola de cuervo. Capítulo 217. Capítulo 217. Tras el anuncio de la lista de duelos, el público volvió a ser una sensación. Porque vieron que el nombre de Moyan se mostraba de manera impresionante en la lista de duelos. Mira, hay Moyan en la lista. Parece que después de participar en la competencia secreta, Moyan volverá a jugar sin parar. De esta manera, ni siquiera tiene tiempo para descansar. Parece que la conferencia se ha enamorado del aterrador poder de Moyan y quiere ponerlo a prueba de nuevo. La audiencia habló mucho. Debajo del escenario, Chen Mo no tuvo ningún pensamiento cuando vio su nombre. Espera que todos los juegos los juegue él mismo y se resuelvan rápidamente. En cuanto a la sensación de ser un objetivo. Disculpe. En mi humilde opinión. Todos ustedes aquí son hermanos. No hay nadie que pueda luchar. ¿Y si todos van juntos? La fuerza formidable hace que Chen Mo sea valiente. La gente del lado de Monster Tile estaba un poco preocupada. Pero cuando vieron la expresión tranquila de Chen Mo, no pudieron decir nada. Pronto comenzó el primer partido del duelo. Primera ronda. Es el loto del caballo de color azul 02 contra el alambia del talón de la sirena. Este juego es el mismo que en la trama original del anime. Aunque Chen Mo entró en este mundo de mazmorras, la fuerza de cada personaje ha aumentado mucho. Pero la fuerza relativa de los dos jugadores sigue siendo la misma. Al final, el loto del Kian Pegasus derrotó a alambia del mermai de él y ganó 10 puntos para el Kian Pegasus Guild. Segunda ronda. Viene de Waku, un sabueso de cuatro cabezas, contra Orrugan Anakia, que está luchando contra el tigre que muerde la espada. Esta es una batalla continua sin suspenso. Orrugan Anakia del tigre que muerde la espada derrotó al sabueso de cuatro cabezas Wakula y con un trueno. Terminó el juego. De esta forma, el tigre de mordida de espada también ganó 10 puntos. Pero en comparación con los 150 puntos deducidos antes en el enlace secreto de la competencia, es una gota en el agua. La tercera escena. Miss Gang del equipo B de Firey Tile contra Jura Requis de la escala de Snakeji. El Miss Gang aquí es pretendido por Geralt. Tanto Geralt como Jura son las fortalezas de los Santos Diez Magister. Los dos deberían haber estado en un partido. Pero como Geralt quería fingir ser Miss Gang, solo podía copiar la magia de Miss Gang para luchar. No pudo usar toda su fuerza. Para no revelar su identidad, Geralt finalmente perdió ante el poderoso Jura. La escala de Snakeji obtuvo 10 puntos. El último juego, el cuarto juego. Es lo que todos esperan con ansias. Mojang del equipo A de Firey Tile, contra Freya de Crowstyle. Después de ver la increíble actuación de Chen Mo en el enlace secreto de la competencia. Todos lo esperan con ansias, queriendo ver cómo es la fuerza de Chen Mo en el combate real. ¿Es tan impactante como antes? ¿O no es tan satisfactorio en el combate real? Todos centraron su atención en este juego. Freya con cola de cuervo es una mujer pelirroja. Tiene una figura muy elegante y un estilo de vestir un poco atrevido. La apariencia es bastante buena. Una mujer como esta debería ser una mujer hermosa que no puede evitar sentirse emocionada. Pero siempre hay una expresión oscura y aterradora en su rostro. Hace que la gente tenga una muy mala impresión de ella. Mojang, quiero perforarte por todo mi cabello, ja, ja, ja. En el lugar de la competencia, Chen Mo y Freya estaban uno frente al otro. Freya dijo en un tono frío con una expresión oscura en su rostro. Chen Mo no expresó ninguna provocación en su contra. En el cuarto juego, Mojang de Firey Tile Teama jugó contra Freya de Raven Style. Empezar ahora. En el escenario, el anfitrión anunció el inicio del juego en voz alta. Al momento siguiente, Freya se movió. Su largo cabello rojo pareció cobrar vida de repente, bailando en el aire. Son como serpientes venenosas que capturan a sus presas. Esta es la magia de Freya, que puede usar el cabello como medio de ataque. Bajo el control de Freya, los mechones de cabello continuaron creciendo. Apuñala hacia la ubicación de Chen Mo a una velocidad muy rápida. Muere hasta la muerte. Freya gritó ferozmente. Al mismo tiempo. Fuera de la sede de la competencia. Un lugar de reunión para los miembros de la cola de cuervo. Obra, es hora de que lo hagas. Susurró el hombre de la máscara de bronce. Otro hombre enmascarado con un sombrero alto y una nariz larga asintió en silencio. En su hombro, hay una marioneta negra. De repente, dos luces escarlatas se encendieron en los ojos del títere negro. Una ola de poder mágico se extendió y atacó a Chen Mo en el campo de juego. Pero nadie puede detectarlo. Esta es la magia de Obra para eliminar la magia. Antes del comienzo de las eliminatorias, Wendy fue atacada por Obra y todos sus poderes mágicos se vaciaron, por lo que se perdió la gran pelea mágica. En la parcela original. Este juego contra Freya debería haber sido Lucky del equipo Fire y Tyler. Lucky también acertó el movimiento de Obra en el juego, y la magia fue eliminada. Por lo tanto, después de enfrentarse a Freya, se quedó corto. Este juego también terminó con la derrota de Lucky. Pero ahora, la trama es completamente diferente. No es a Lucky a quien mira ahora la cola de cuervo. Es Chen Mo quien sabe toda la verdad y posee un poder aterrador. Chen Mo había sido preparado para la mano negra de Obra. El ataque de Obra fue eliminado directamente por Chen Mo con poder de pensamiento, y no funcionó en absoluto. Además, Chen Mo no solo fue tan simple como eliminar el ataque de Obra. Si te atreves a dispararle, tienes que estar preparado para pagar el precio. Lanzó directamente un ataque de alma a Obra fuera de la cancha. Tal ataque fue silencioso y nadie pudo detectarlo. En un instante, Obra fue golpeado por su ataque de alma, sin ninguna capacidad de reacción. Entonces, Obra y la pequeña marioneta negra en su hombro estaban en coma. Chen Mo, que está familiarizado con la trama, sabe que el villano negro en el hombro de Obra es el cuerpo principal. Además, es el demonio de Jeff. Sin embargo, no importa quien sea, bajo el poderoso ataque del alma de Chen Mo, es inútil. El ataque de Chen Mo causó directamente un daño severo a las dos almas. Se estima que cada tres o dos años, no puedo despertarme. Capítulo 218. Obra. La multitud de Crowstile vio que Obra de repente entró en coma y exclamó. Pero no importa cómo llamaron, Obra no respondió. Maldita sea, ¿ese chico le hizo algo a Obra? Debe ser, de lo contrario, Obra le disparó, no hizo nada, pero Obra estaba inconsciente. Parece que subestimamos a Mo Yang. Este tipo es definitivamente un gran obstáculo para nosotros, tenemos que encontrar una manera de deshacernos de él. Los rostros de la cola de cuervo son solemnes y sus voces son bajas. En el campo de juego. En este momento, el ataque furtivo de Obra y el ataque del alma de Chen Mo fueron en realidad instantáneos. En el campo, el ataque de cabello de Freya acaba de llegar frente a Chen Mo. Inumerables mechones de cabello danzante, como serpientes venenosas rojas, apuntaban a Chen Mo. Sufre hasta la muerte, Mo Yang. Freya se rió salvajemente. Sabía que en ese momento Obra definitivamente haría un movimiento secreto. Mientras Obra elimine con éxito el poder mágico de Mo Yang, no importa cuán extraño sea el método de Mo Yang, no podrá usarse. A los ojos de Freya, Chen Mo ya es un cordero para ser sacrificado. Pero al momento siguiente, se quedó estupefacta. Un rayo de llama rojo anaranjado que sale de la nada. Flotando frente a Chen Mo. La llama se hizo más fuerte contra el viento, y el fuego se volvió cada vez más vigoroso, bloqueando todo el cabello de Freya. Al mismo tiempo, la llama se extendió. El cabello de Freya instantáneamente encendió una llama furiosa. ¡Ah! ¡Ah! Freya soltó algunos gritos. Quería apagar estas llamas, pero no había manera. Desesperada, solo pudo cortar todo el cabello que se extendió por las llamas. ¡Maldición! ¿Por qué todavía puede usar magia? ¿Qué está haciendo ese tipo obra? Freya estaba muy enojada y miró la posición de la cola del cuervo. Inmediatamente después, vio que todos parecían serios, pero obra estaba inconsciente. Esta vez, es terrible. Freya dijo algo malo en secreto. ¿Qué? ¿Mo Yang realmente sabe cómo usar la magia de las llamas? Él ha usado magia espacial antes, y ahora es magia de llamas, ¿cuántos métodos tiene? Este Mo Yang es realmente increíble. Definitivamente es el caballo oscuro más grande en esta gran lucha de demonios. Mira la expresión de celos de Freya en Crow Style. Debe ser mucha presión. El resultado de este duelo ya es obvio. En el escenario de la audiencia, todos hablaron mucho. En este momento, todos están impresionados por la poderosa fuerza de Chen Mo. Al otro lado, Fairy Tail y otros se reúnen. Naz miró a Chen Mo en la cancha y a la llama naranja frente a él, y dijo algo en silencio. Ese fuego, se ve delicioso. Al escuchar sus palabras, todos no pudieron evitar sostenerse la frente. En el campo de un juego. Chen Mo no tenía la intención de perder demasiado tiempo con Freya. Está a punto de lanzar un ataque contra Freya. Pero esta mujer pelirroja y vestida de rojo de repente levantó las manos, mostrando una sonrisa impotente, y dijo. Admito la derrota. Tan pronto como dijo esto, la audiencia se enfureció. Es tan impactante. El concursante de Mo Jan hizo que el concursante de Freya se rindiera solo por su propio esfuerzo. Declaro que en este enfrentamiento, Mo Jan ganará. Equipo a The Fairy Tail más 10 puntos. En el escenario, el presentador anunció en voz alta. Hasta ahora, el primer día del evento Grea de Monfigting Martial Arts ha terminado. Echemos un vistazo a la clasificación de los 8 equipos. Cuando la voz del anfitrión cayó, un enorme cristal mágico se vio afectado y se anunció la clasificación de los 8 equipos. Primer puesto. Equipo A de Fairy Tail. 510 puntos. Segundo puesto equipo Fairy Tail B. Más 10 puntos. Tercer puesto Kian Pegasus. Menos 50 puntos. Cuarto puesto Escalas de Snack Eji. Menos 50 puntos. Quinto puesto Mermite Shell. Menos 80 puntos. Sexto lugar Cuatro Perros. Menos 80 puntos. Séptimo lugar Espada Mordida de Tigre. Puntos. Octavo lugar Big Crow Style. Menos 200 puntos. Después de un día del evento, Fairy Tail ocupó los dos primeros con una gran disparidad en la puntuación. Y el tigre que muerde la espada del gremio más fuerte de Fiorie, que ha atraído la atención del público, ocupa el séptimo lugar. Es solo un poco mejor que el gremio de la cola de cuervo. Esto no puede evitar hacer que todos se sientan un poco avergonzados. La razón de esta situación es gracias a una persona, Moyan. Después de hoy, el nombre de Moyan se transmitirá en el reino Fiorie. Al final de la competencia del día, todos abandonaron el estadio. Las caras de la cola de cuervo y el tigre que muerde la espada son muy malas. En el lado de Fairy Tail, hubo risas. Buen dinero. Por la noche, Fairy Tail todos celebraron un banquete para Chen Mo. La actuación de Chen Mo hoy es sin duda un gran contribuyente a Fairy Tail. Con el poder de una persona, se ha establecido casi toda la situación de las artes marciales del gran demonio que lucha. Vamos, brindemos por Moyan. Viva Moyan. Moyan Sai Gao. Después de algunas celebraciones, todos regresaron contentos a sus residencias. En cuanto a Chen Mo, encontró una razón y se fue solo. Llegó solo a un rincón oscuro y remoto y luego se detuvo. Frente a la noche sin límites, habló. Sal, mirándome durante tanto tiempo, con tanta fuerza. La voz cayó al grupo. Algunas figuras salieron de la oscuridad lentamente. Capítulo 219. Con la voz de Chen Mo cayendo. En la oscuridad frente a Chen Mo. Salieron cuatro figuras. Estas cuatro personas no parecían tener la menor idea de ocultar sus identidades. Sus identidades fueron expuestas directamente frente a Chen Mo. Son los cuatro de la cola de cuervo. A excepción de obra, que todavía está en coma, los otros cuatro concursantes de la cola de cuervo están todos aquí. Incluida Freya, quien se enfrentó a Chen Mo durante el día. En medio de la noche, ustedes cuatro me han estado mirando por tanto tiempo, es un trabajo duro. Chen Mo miró a las cuatro personas frente a él, sin sorpresa. El tono es tranquilo. Ya cuando la multitud de Fairy Tail celebró un banquete. La motivación de Chen Mo para pensar, encontró a estas cuatro personas. No lo pienses, Chen Mo también sabe que están aquí por sí mismos. Entonces, después de que terminó el banquete, se fue solo con excusas. Es sacar a estas cuatro personas. ¿Por qué, no me he golpeado durante el día y quiero tener otro juego por la noche? Chen Mo miró a Freya. Había un poco de sarcasmo en su tono tranquilo. El rostro de Freya estaba sombrío y no respondió. Entre los cuatro de la gran cola de cuervo. El hombre de la máscara de bronce estaba en el medio. ¿Moyang, qué le hiciste a obra? Todavía está inconsciente. Preguntó el hombre de la máscara de bronce, su tono frío. Chen Mo se rió entre dientes cuando escuchó las palabras. ¿Son ustedes del gremio oscuro tan ingenuos? Ya que tienes la idea de piratear, naturalmente tienes que planear ser pirateado. Durante el juego, me atacó fuera de la cancha. ¿Crees que no lo sabría? Solo le di un castigo. No te preocupes, no puedes morir. Debería poder despertarme en uno o dos años. El tono de Chen Mo era indiferente, pero estaba hablando de algo extremadamente aterrador. Para estos magistrados del gremio oscuro, Chen Mo no pretendía ser una buena persona para ellos. Usa el mal para controlar el mal y la violencia para controlar la violencia. Es el método más sencillo y eficaz. Mo Yan, no seas demasiado arrogante. Detrás del hombre de la máscara de bronce, Narubunter, una pequeña figura de piel morada, se puso de pie y dijo con saña. El odio en la competencia secreta, todavía lo recuerdo. Pagarás por ello. El tono de Narubunter es feroz. En el primer evento competitivo de hoy, participó en la competencia en nombre del Crowstyle Guild. Y también fue el peor objetivo de Chen Mo en este evento competitivo. Narubunter, da un paso atrás. El hombre enmascarado de bronce de repente pronunció y atrajo a Narubunter hacia atrás. Luego, el hombre de la máscara de bronce continuó mirando a Chen Mo y dijo. Mo Yan, no estamos aquí para molestarte esta noche. Siempre que estés dispuesto a unirte a nuestro gremio cola de cuervo, podemos olvidar todo lo que hiciste antes. De lo contrario, no nos culpes por ser groseros. Aunque eres realmente fuerte, tenemos cuatro de nosotros. ¿Tú solo, estás seguro de que puedes lidiar con nosotros cuatro? La voz del hombre de la máscara de bronce se volvió fría gradualmente. Chen Mo no pudo evitar reír cuando escuchó lo que dijo. Buen compañero. ¿Realmente comenzó a amenazar? ¿Quién te dio el coraje? ¿Leon Hingru? ¿Cuatro personas? Es mucho. En realidad me preguntó si puedo lidiar con ustedes. Eres valiente. Chen Mo pensó en broma. Miró al hombre de la máscara de bronce como si estuviera mirando a un tonto. ¿Unirse a la cola de cuervo? No es imposible. Pero, ¿puede darme el puesto de presidente? Iván. Chen Mo bromeó. Al mismo tiempo, llamó directamente a la verdadera identidad del hombre enmascarado de bronce. Este misterioso hombre con una máscara de bronce. Es el hijo del presidente de Fairy Tail Guild, Makarov, Iván. También es el padre de la Cusas. Cuando Ravenstile todavía estaba en el Dark Guild, Iván asumió el cargo de presidente. Me sorprendió cuando Chen Mo dijo su identidad. ¿Cómo sabes mi verdadera identidad? Preguntó sorprendido. Ah. Chen Mo se burló y no respondió a su pregunta. ¿Qué tal? ¿Lo has considerado? Si yo fuera el presidente de Ravenstile, podría considerar unirme a ti. En este momento, las identidades de las dos partes se han transferido sin saberlo. Hace un momento, Iván todavía estaba amenazando a Chen Mo. Ahora, resultó que Chen Mo se estaba burlando de ellos. No engañes demasiado a la gente. Siendo tan provocado por Chen Mo, Iván finalmente se enojó. Su voz se volvió extremadamente fría. Las fluctuaciones mágicas en el cuerpo también exudan levemente. ¿Cómo? ¿Lo quieres hacer? ¿No me preguntaste si puedo lidiar con ustedes cuatro? Te daré una oportunidad, vayamos con los cuatro. Chen Mo entró en pánico cuando vi la intención de Iván de hacer algo. Su expresión es tranquila y calmada. Incluso estiró un dedo y lo enganchó. El significado provocativo de es muy obvio. Maldita sea, engaña demasiado a la gente. Iván dijo enojado. Las tres personas detrás de él con cola de cuervo también mostraron magia en sus cuerpos. Están listos para atacar en grupos. Sufre hasta la muerte, Mo Yan. Ya que no obedeces, vete a la muerte. La enemistad en la competencia secreta, te haré pagar el precio. Nishiuchi. Los cuatro rugieron y atacaron a Chen Mo. Frente al extravagante ataque mágico de las cuatro personas. Chen Mo no quiso evadir en absoluto. Se quedó quieto, inmóvil. Ni siquiera me molesté en levantar la mano. Todos los ataques mágicos cayeron sobre él en un instante. Sin embargo, desapareció silenciosamente en el momento siguiente. El poderoso ataque original, como una burbuja perforada, desapareció. No dejó rastro. ¿Cómo es esto posible? Esto es imposible. ¿Es un monstruo? Las cuatro personas de Crowstile se sorprendieron al ver esta escena. La fuerza de los cuatro es muy poderosa. Las cuatro personas atacaron juntas, incluso si el santo diez magister vino, no se atrevió a tomarlo a la ligera. Chen Mo no hizo nada, por lo que resolvió su ataque. Todos estaban horrorizados. Miró a los ojos de Chen Mo, como si estuviera mirando a un monstruo. ¿Cómo? ¿Ahora todavía piensas que no puedo lidiar con ustedes cuatro? Chen Mo estaba frente a ellos, tranquilo y calmado. Retirar. Iván sabía que estaba mal e inmediatamente ordenó. Pero es muy tarde. ¿Cómo podría Chen Mo dejarlos escapar? Un poderoso shock del alma irradió. Los cuatro de la cola de cuervo cayeron al suelo instantáneamente. De un golpe, los cuatro fueron destruidos. 220 Capítulo 220 Después de resolver fácilmente los cuatro de la cola de cuervo, Chen Mo se fue en silencio. No le importaron los cuatro que cayeron en coma. Las cuatro personas que fueron atacadas por las poderosas almas de Chen Mo, como obra, apenas pueden recuperar la conciencia. Chen Mo no los mató directamente, pero este estado no es diferente de la muerte. En la noche oscura, Chen Mo se ha ido. Volvió a la residencia de Fairy Tail. No esperó mucho antes y después, por lo que no despertó las sospechas de todos. Después de unos saludos, todos se fueron a descansar. Enfermería de Damo Dou Yanu. Fue absorbido por el poder mágico de obra, lo que provocó que Wendy perdiera temporalmente la memoria y se tumbara en la cama. En este momento, se ha quedado profundamente dormida. Junto a ella, la gatita blanca y rosa Shia Lulu también se durmió. Pero su expresión parece un poco dolorosa. Es como soñar con cosas terribles. No sé cuánto tiempo ha pasado. En la enfermería silenciosa, salió el grito de Shia Lulu. Sin embargo, Wendy no se despertó. Shia Lulu se despertó de repente y se sentó. Por su frente, le corría un sudor frío. Shia Lulu miró a su alrededor sin comprender. Parece estar tratando de distinguir si esto es un sueño o una realidad. Pasó mucho tiempo antes de que dejara escapar un largo suspiro. ¿Es el sueño ahora un conocimiento previo? Pensó con una expresión seria. En el sueño de ahora, vio, el caballero blanco. Un gran círculo mágico. El palacio Meruquiaris colapsado. Así como también, Luke cantando tristemente en un edificio derrumbado. En cuanto a lo que Luke está cantando, no lo sabe. Shia Lulu es una trascendencia de hadras, que posee la capacidad de predecir el futuro. Aunque solo se pueden ver algunos fragmentos del futuro. Sin embargo, la autenticidad del conocimiento previo es inseparable. El sueño de hace un momento le dio a Shia Lulu una premonición muy siniestra. Parece, algo terrible está a punto de suceder. Espero que sea solo un sueño. En la oscuridad, Shia Lulu suspiró. Todo volvió a quedar en silencio. El día siguiente. El cielo simplemente se rompió. La ciudad se volvió animada de nuevo. Todos corrieron al lugar de la competencia de artes marciales de lucha contra el gran demonio. Próximamente se llevará a cabo la competencia del día siguiente. Con el calentamiento del primer día, el entusiasmo de la audiencia es aún mayor. Especialmente Chen Moles dio una gran sorpresa el primer día. No pueden evitar esperar el tipo de sorpresas que les aguardan hoy. La competencia de hoy no se lleva a cabo en el lugar de la competencia. Se llevará a cabo en toda la ciudad. El público observará todo el proceso a través de la proyección del cristal mágico. En este momento, el escenario de la audiencia estaba lleno de gente. La voz humana hierve. No sé cuál será la competencia hoy. Sí, lo espero con ansias. El partido de ayer fue realmente emocionante. Especialmente Moyan del equipo A de Fairy Tail, es simplemente demasiado fuerte. Para tirar la puntuación tan grande con el propio poder, es realmente un dios y un hombre. Me pregunto si Moyan seguirá jugando hoy. No creo que deba ser más. Después de todo, ayer participó en dos competencias y duelos consecutivos. De hecho, es hora de que los otros magistrados de Fairy Tail actúen. Creo que otras personas parecen ser muy fuertes. Realmente estoy deseando que llegue. En el escenario de la audiencia, la audiencia habló mucho. Y con tal anticipación, el equipo de Magister Guild que participaba en la competencia también entró lentamente en la arena. En el escenario del anfitrión, la expresión del anfitrión era un poco seria. A continuación, se inserta un aviso de emergencia. Uno de los equipos de esta época, los cinco jugadores del gremio Big Crow Style. No sé por qué, todos están inconscientes. Cero encuentra flores. Los signos vitales de las cinco personas no son graves, pero no importa cómo los trate nuestro personal médico, nunca se despertarán. Por lo tanto, la conferencia solo puede anunciar con pesar que el equipo de Big Crow Style se retirará de esta actuación de Gread Demon Figs. Los comentarios del presentador provocaron inmediatamente un alboroto. ¿Qué? ¿Todos los miembros de la cola de cuervo están inconscientes? Creo que también son muy fuertes, ¿cómo podría ser esto? ¿Es atacado por algo? ¿Pero quién puede matarlos a todos sin saberlo? ¿Y no lo escuchaste? Sus signos vitales están bien, pero están inconscientes. ¿Podría ser que se ha encontrado algo inmundo? Durante un tiempo, la ansiedad se gestaba en el auditorio. Todo el mundo empezó a especular sobre la verdadera razón del asesinato de Ravenstahl. Al ver el pánico en la audiencia, el presentador volvió a decir. Por favor, que no cunda el pánico a todo el mundo. Para garantizar su seguridad, los guardias del reino han buscado minuciosamente el área circundante. No hay ninguna persona sospechosa y no hay peligro. Usted puede descansar seguro. Además, hay tantos magistrados poderosos reunidos aquí en esta gran actuación de lucha mágica. Incluso si realmente hay enemigos, son los desafortunados. Las palabras del anfitrión son inspiradoras. La ansiedad de todos comenzó a calmarse. La audiencia también se quedó callada gradualmente. Después, la audiencia está completamente callada. El anfitrión continuó hablando. Bueno, vamos a ajustar nuestro estado de ánimo y prepararnos para el próximo juego. Hoy, los siete jugadores seleccionados por los siete equipos restantes ya están en el lugar. Esta competencia no se llevará a cabo en la arena de la competencia. En cambio, rodeará toda la ciudad. El nombre de esta competencia se llama Chariot. El método de evaluación del juego es muy simple. Quien llegue primero a la línea de meta obtendrá una puntuación alta. A continuación, anuncio. Al día siguiente de la competencia de artes marciales de lucha contra el gran demonio, el carro comienza oficialmente. Capítulo 221 Capítulo 221 En primer lugar, déjame explicarte las reglas de las carreras de carros. El contenido de la competencia es hacer que el idiota no se caiga del carro conectado y llegue hasta la línea de meta. Porque el carro bajo sus pies seguirá moviéndose, mientras sea una negligencia, puede causar errores. El carro se desviará por las atracciones turísticas de Crocas, y finalmente llegará al lugar de esta gran lucha de demonios, Tom's Brow. ¿Qué equipo puede obtener el primer lugar y llegar primero? Esperemos y veremos. Como el anfitrión explicó claramente las reglas del juego, la influencia del cristal mágico en el sitio de la conferencia también mostró la situación además del sitio del juego. A excepción del gran rabo de cuervo, que salió temprano, han llegado los jugadores de los siete equipos. Ellos son Fairy Tail Anath Fairy Tail Vega Hero Kian Pegasus Una noche Escamas de Snakeji Yuka Tigre Stringer que muerde la espada Tacón de Sirena Risley Sabueso de Cuatro Cabezas Pascal Esta vez, Chen Mo no jugó. Como Nat insistió en preguntar, también quiso probarlo. Aunque Chen Mo sabe desde hace mucho tiempo que el proyecto del tanque es extremadamente hostil para Naz. Pero tampoco se detuvo. En la historia original de Fairy Tail, es de esta competencia de carros. El espíritu del gremio de Fairy Tail se reveló nuevamente. También a partir de este momento, el Fairy Tail Guild, inició el camino del contraataque. Chen Mo estaba con los demás en Fairy Tail, viendo todo esto en silencio. En este momento, ha comenzado la carrera de carros. Y corrió a la vanguardia. Tampoco es el muy esperado equipo de Fairy Tail. No es el tigre que muerde la espada del primer gremio en el reino Feorie. Es una noche del gremio Kian Pegasus. Las escamas de la niña serpiente, el talón de la sirena y los cuatro sabuesos también lo persiguen. La distancia entre las cuatro personas es bastante cercana, es difícil distinguir entre la parte de arriba y la de abajo. En cuanto al equipo Abde Fairy Tail, y el tigre que muerde la espada. Los tres jugadores del gremio, todavía está comenzando desde el punto de partida. Sus expresiones parecían muy dolorosas. Y su ritmo es sorprendentemente lento. Se puede decir que incluso si llega una persona mayor de 70 u 80 años, se moverá más rápido que ellos. Esto no puede evitar despertar a la audiencia que vio esta escena en un alboroto. ¿Cómo va esto? ¿Por qué están muertos el cuento de hadas y el tigre que muerde la espada? Se ven incómodos. ¿Podría ser qué tipo de magia ha sido golpeada? Esto es realmente una molestia. La audiencia estaba alborotada. Y las personas que sabían la razón detrás de esto solo mostraron una sonrisa de impotencia en sus rostros. Oye, sabía que no dejaría jugar a Naz. Cuando escuchas que el nombre de la competencia es un carro, debes saber qué está pasando, ¿verdad? Creo que el 80% pensó que iba a pelear con el carro. Gogil es el mismo, realmente no hay forma de usar estos cazadores de dragones. Todos dijeron impotentes. El dragón Slayer Slayer tiene una de las mayores debilidades, que es el débil transporte. Es por eso que Naz, Gogil y Stinger son tan dolorosos. Ahora están parados en el carro, con ganas de vomitar a cada paso que dan. El otro lado. Quedan cuatro miembros del gremio y la competencia es bastante feroz. Cuatro personas, me persigues. Nadie está dispuesto a quedarse atrás. Y la posición número uno cambia constantemente. Ver cada vez más cerca del final. Todo el mundo también se pone cada vez más nervioso. Bueno, yo también debería ponerme serio. Pascal, de los cuatro perros que habían estado en cuarto lugar, sonrió de repente. Se detuvo, levantó un pie y pisoteó el suelo. De repente, los carros debajo de él colapsaron uno tras otro. Otras personas se vieron afectadas por este poderoso impacto y todos se detuvieron. Pascal se convirtió en una imagen secundaria y corrió hacia adelante. Tan rápido. Inesperadamente, hay un magister tan poderoso entre los cuatro perros. Parece que ha salido el número uno. La audiencia quedó asombrada. Y en su asombro. Pascal también llegó primero al final. Ganó el primer lugar en esta competencia de carros. Ganó 10 puntos para los cuatro perros. Después de esperar a que los tres vieran esto toda la noche, no estaba dispuesto a quedarse atrás y comenzó a correr con todas sus fuerzas. Al final, varias personas han llegado al punto final cero. Mermite Shell terminó segundo, ganando 8 puntos. Snake y Zilin terminó tercero y ganó 6 puntos. Kian Pegasus terminó cuarto y ganó 3 puntos. Hasta ahora, solo quedan tres equipos en el juego. Son los dos equipos de Fairy Tailab y el tigre que muerde la espada. Aunque Nath y Gogil se encuentran muy mal, todavía están trabajando duro para seguir adelante. Es solo velocidad, bastante lento. Detrás de ellos, Stinger ya se había rendido y se había quedado quieto. Este juego, te lo dejo a ti. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué quieres participar en este concurso? Stinger miró la forma en que se arrastraba con las manos en el suelo, sintiéndose muy desconcertado. ¿Por qué lucharon tanto por un juego? En lo que respecta a la antigua Fairy Tail, es imposible de imaginar. No te importa la clasificación del gremio, y mucho menos la perspectiva de la sociedad. Hasta donde yo sé Fairy Tail, debería ser más egoísta. No importa lo que los demás piensen de ti, no te importa. ¿Por qué, esta vez estás tan obsesionado con este juego? Stinger miró a Nath y Gogil, que estaban sudando y exhaustos, pero aún se negaban a darse por vencidos, y le preguntaron qué sentía. Es todo, para tus compañeros. Nath se arrastró por el suelo, luchando hacia adelante, escupió estas palabras de su boca. Estas sencillas palabras son para animar a todos los presentes. Durante los últimos siete años, han estado esperando a que regresemos. No importa lo doloroso que sea, sino lo triste. Incluso si los demás te menosprecian, debes soportar más paciencia y hacer todo lo posible para proteger al gremio. Para tales compañeros, debemos dejarles ver, la prueba de que Fairy Tail sigue avanzando. Así que tenemos que seguir adelante. Nath gritó de una manera casi rugiente. Fue gritado en los corazones de cada miembro de Fairy Tail. Había lágrimas en los ojos de todos. Estamos avanzando constantemente. Esta es la creencia de Nath. También es la creencia de toda la cola de hadas. Capítulo 222. Capítulo 222. El grito de Nath, a través de la imagen del cristal mágico, hizo eco en todo el lugar del juego. Sus palabras no solo tocaron a todos en Fairy Tail. Asimismo, también conmovió a otros públicos presentes. En el grito, Nath hizo todo lo posible y finalmente llegó al final. Terminó quinto y anotó tres puntos para el equipo Fairy Tail A, y Gogil, que los siguió de cerca, también llegó al final. Consiguió el sexto lugar. Fue el equipo Monster Tail B y anotó dos puntos. Stringer del tigre que muerde la espada miró su apariencia y su corazón se sorprendió. De repente, saltó y saltó del carro. De esta forma, se considera una abstención. Stringer no habló y se fue en silencio. Y en la audiencia, los vítores resonaron en el cielo. Los vítores son para Nath y Gogil. Al mismo tiempo, también se le dio a Fairy Tail. Son realmente persistentes. Sí, es asombroso. Fairy Tail 02 va, se ve muy bien. Me siento un poco conmovido. Animaré a Fairy Tail en el futuro. Acompañado de vítores y aplausos, el evento de competencia en el segundo día de las artes marciales del gran demonio luchador también llegó a su fin. A continuación, hay un duelo aún más intenso. Después de experimentar el proyecto del tanque, los débiles Nath y Gogil fueron enviados a descansar. Equipos Monster Tail ahí, solo quedan cuatro jugadores. Debido a la eliminación temprana de la cola de cuervo, solo quedan siete equipos, incapaces de completar partidos uno contra uno. Por lo tanto, la competencia cambió temporalmente las reglas y se convirtió en un cuerpo a cuerpo de siete hombres. El torneo designará a un jugador de cada equipo para participar en la competencia. No hay reglas especiales para un cuerpo a cuerpo de siete hombres. En el caso de puntuar, se otorgarán puntos según el orden de eliminación de los siete equipos. Estos siete jugadores tomaron sus posiciones y entraron en la arena de la competencia. En la audiencia, hubo ráfagas de vítores entusiastas de la audiencia. Siete equipos peleando en el caos, esta es una gran escena. Sí, lo que sigue es definitivamente una batalla maravillosa. Parece que no es malo que la cola de cuervo se elimine temprano, al menos nos permite ver tal caos. Así es, y la multitud de Crowstyle está sin vida, luciendo extrañamente incómoda, así que está bien deshacerse de ella antes. No sé, ¿qué les pasó para que estén todos inconscientes? Olvídalo, independientemente de esto, vamos a adivinar, ¿qué gremio se reirá por última vez en este tumulto? Creo que es un cuento de hadas. Yo también lo creo, ya ves, hay dos equipos en Fairy Tail. Tan pronto como comience el combate cuerpo a cuerpo, pueden unirse y enfrentarse a otros oponentes, pero tienen una gran ventaja. Yo también creo que es el cuento de hadas el que puede ganar. Esta vez, la actuación de Gread de Monfig, nos ha traído demasiada conmoción e increíble. Hubo mucha discusión en la audiencia y los siete jugadores ya estaban en sus posiciones. Elisa, no esperaba que todavía tuviéramos la oportunidad de competir juntos. Milag se paró junto a Elisa y sonrió suavemente. Milag y Elisa han sido rivales y amigos cercanos desde que eran pequeños. Ambos son muy poderosos. Es uno de los pocos magos de rango S en el gremio de Fairy Tail al principio. Pero debido al accidente que le sucedió a su hermana Lizana hace mucho tiempo, la personalidad de Milag cambió drásticamente. Originalmente era belicosa y violenta, pero de repente se volvió amable y agradable. Incluso su magia de recepción no se pudo usar durante un período de tiempo. Pero ahora, la hermana Lizana ha regresado sana y salva, y Milag también recuperó sus habilidades, aún fuertes. Cuando las dos reinas de Fairy Tail subieron al escenario juntas, todos en Fairy Tail estaban muy emocionados. Inesperadamente, vería a Milag y Elsa peleando juntos por el resto de mi vida. No sé cuántos años han pasado, ¿cuál de ellos es más fuerte ahora y el más débil? Con ellos dos en la cancha, el resultado de este juego es una conclusión inevitable. Dentro de la sede de la competencia. Elisa y Milag se miraron y sonrieron. No te dejaré. Susurró Elisa. Entonces llegaremos a Vivi, que derrotará a más oponentes. Milag sonrió suavemente, pero su espíritu de lucha era alto. Este gran tumulto, a los ojos de los dos, se ha convertido en un duelo solo entre ellos. En cuanto a unirse contra otras personas. Ni Elsa ni Milag harían esto. No se molestan en hacerlo. Cuando se trata de pelear, todos son rectos. Confía en la verdadera fuerza de uno para derrotar al oponente. En el escenario del anfitrión, el anfitrión sostiene el micrófono y espera con ansias el próximo combate cuerpo a cuerpo de siete hombres. Estimados espectadores, los he hecho esperar durante mucho tiempo. Los siete jugadores están listos. Entonces, a continuación, anuncio. El segundo día de la gran lucha de demonios, un duelo, un cuerpo a cuerpo de siete, empiece oficialmente. Capítulo 223. Cayó con la voz del anfitrión. Este cuerpo a cuerpo de siete hombres apenas está comenzando. La atmósfera en el campo de juego de repente se volvió tensa. Una ola de poder mágico se extendió desde los cuerpos de los siete. Pero ninguno de los siete se movió primero. Cuerpo a cuerpo de siete hombres, en comparación con el combate uno contra uno, hay una gran diferencia. Es que el oponente no está fijo. Ahora están eligiendo a sus oponentes. Elisa, hace mucho que no nos vemos. Déjame conocerte. En este momento, Pascal de los cuatro sabuesos salió primero. Su mirada estaba fija directamente en Elisa. Pascal, siempre había sido el oponente de Elisa antes. Hace siete años, los dos tenían aproximadamente la misma fuerza. Puede describirse como un oponente muy fuerte. No esperaba que te unieras a cuatro perros. Elisa también miró a Pascal con expresión indiferente. Si este es el caso, repasemos el truco durante mucho tiempo. Elisa está llena de espíritu de lucha y la magia en su cuerpo está aumentando. Armadura de la rueda del cielo. Todo su cuerpo se iluminó con una luz deslumbrante. Cuando la luz se disitó, Elisa se había cambiado de ropa. Este es un conjunto de armadura plateada con un par de enormes alas de acero detrás. En su mano hay una espada gigante plateada. La habilidad de Elisa es una magia de disfraces. Diferentes armaduras pueden darle diferentes habilidades. La figura de Pascal se precipitó repentinamente hacia adelante. Elisa también se apresuró a llegar. Los dos rápidamente lucharon juntos. La escena de la batalla fue feroz. Durante un tiempo, es difícil separar hacia arriba y hacia abajo. El otro lado. Junto con la batalla de Elisa y Pascal, varios otros jugadores también han seleccionado a sus oponentes. Milag conoció a Gen y Enkihan Pegasus. Ambos son modelos de revistas de moda, y son muy bellos de cuerpo y rostro. El estilo de lucha de los dos también es muy especial. Está en un enfrentamiento de chicas con fotos. Los dos siguieron cambiando sus disfraces. Trajes de baño, uniformes escolares, conejitas, etc. Que todos se deleiten con la vista. Yukino del tigre que muerde la espada es Kagura que se ha encontrado con el talón de la sirena. En cuanto a Tobi de Snake y Sescales, un perro con forma humana, estuvo aislado por un tiempo y no tuvo oponentes. Se quedó en la corte algo confundido. No importa qué campo de batalla sea, él no parece involucrarse. Especialmente el campo de batalla entre Miraj y Gen y Enkihan, desesperado, no tuvo más remedio que quedarse quieto. Admiré la sangrienta batalla entre Miraj y Gen y Enkihan. Tenía una sonrisa en su rostro. Campo de batalla de tres vías. La batalla está en pleno apogeo. Y la mayoría de los ojos de la audiencia están en el campo de batalla entre Miraj y Gen y Enkihan. No hay otra razón. Es realmente llamativo. Y en estos tres campos de batalla. Es el más rápido en terminar. Es en realidad el campo de batalla donde se encuentra el tigre que muerde la espada. La nieve del tigre que muerde la espada es Kagura luchando contra el talón de la sirena. Shue es un protos, se puede decir que la fuerza es comparable a la de Luki. Pero su oponente, Kagura de Mermai de él, es más fuerte. Esta chica negra larga y recta que sostenía un cuchillo largo, después de varias peleas, obligó a Shuen Nao a retirarse constantemente. Yukino también perdió rápidamente la batalla. Yukino, que perdió el juego, se veía muy feo. Incluso, mostrando un rastro de miedo. Porque ella sabe lo que significa fallar en el tigre que muerde la espada. Dejó el campo de juego abatida. Se convirtió en el primer jugador en ser eliminado. Y el tigre que muerde la espada, en esta ronda del juego, tampoco logró anotar un solo punto. Después de resolver el Kagura de Yukino, volvió su mirada hacia Tobi que estaba a un lado. Tobi se sorprendió. Se sorprendió en un sudor frío. Desde la batalla de ahora, ha visto la fuerza de Kagura, sabiendo que no es un oponente. Antes de luchar, se rindió. Por lo tanto, también se convirtió en el segundo jugador en ser eliminado en este cuerpo a cuerpo. La escala de Snakey solo obtuvo un punto. En el campo, la batalla entre Elisa y Pascal también está llegando a su fin. Aunque Elisa estuvo congelada durante siete años. Pero ahora ha desarrollado una segunda fuente de poder mágico. Por lo tanto, la fuerza también ha mejorado a pasos agigantados. Incluso si Pascal es fuerte, todavía no es su oponente. Fue rápidamente aplastada por Elisa. Pero, justo antes de que Pascal estuviera a punto de ser eliminado por Elisa. En el otro lado del campo de batalla, la batalla entre Mirage y Genny terminó antes. La competencia final entre estos dos modelos femeninos es una competencia de formas de combate. En cuanto a la forma de combate, Genny C no es un oponente de Mirage en absoluto. Mirage aceptó directamente el alma de Satanás y se transformó. El aura poderosa asustó directamente a Genny en sus piernas. También fue eliminada de inmediato. Entonces Genny de Kian Pegasus se convirtió en la tercera en ser eliminada. Kian Pegasus anotó dos puntos. Menos de un tiempo después de que Genny fuera eliminada. Pascal también fue eliminado de inmediato. Fue el cuarto en ser eliminado. Ganó cuatro puntos para los cuatro perros. Hasta ahora, solo quedan tres chicas en todo el juego. El equipo A de Fairy Tail, Elisa. El equipo de Fairy Tail B, Mirage. Tacón de Sirena, Kagura. Las tres magas se pararon en una posición de tres piernas en la arena de competencia. A continuación, ¿quién de ustedes será mi oponente? ¿O quieres ir juntos? Kagura sacudió el largo cuchillo en su mano, su tono no cambió. En su opinión, Elisa y Mila, buen dinero Zao, Gille pertenecen al mismo gremio. Incluso si te unes para lidiar contigo mismo, es comprensible. Elisa sonrió, nosotros, Fairy Tail, no hacemos este tipo de cosas donde más gente intimida a menos gente. Déjame ser tu oponente. Dijo, Elisa dio un paso adelante. Al mismo tiempo, su equipo volvió a cambiar. Esta vez, no hay una armadura pesada en su cuerpo. Parte superior del cuerpo, solo un corsé blanco. La parte inferior del cuerpo es un par de pantalones anchos rojos. En su mano hay una espada larga y delgada. Ropa limpia. Esta es una forma de lucha muy fuerte de Elisa. Aunque no hay armaduras pesadas y armas poderosas. Pero el poder de combate es extraordinario. Frente a la poderosa Kagura, Elisa también tomó a Kiyu en serio. Cuando Kagura vio esto, lentamente sacó su cuchillo y salió de la funda. La batalla entre los dos está a punto de comenzar. Capítulo 224. En el campo de juego, el ambiente era un poco solemne. Elisa y Kagura estaban cara a cara, con las espadas desenvainadas. Y Mirage se hizo a un lado y no tenía la intención de intervenir. Aunque tanto ella como Elisa son Fairy Tail. Pero si es ella. Todavía Elisa. No planeaba unir fuerzas para lidiar con Kagura. Si ganas, debes ganar de forma recta. Esta es su dignidad. Es también la dignidad de Fairy Tail. Shen Mo se sentó en la plataforma de observación, mirando todo esto con interés. En esta batalla, no quiso intervenir. Está en la historia original del drama de lucha del gran diablo de Fairy Tail. Elisa y Kagura también tuvieron una feroz batalla. Pero no ahora, pero en el último día de competición. En la final, los dos talentos realmente se encontraron. Esa batalla también fue extremadamente feroz. Pero en realidad no es un duelo uno contra uno justo. Porque en esa batalla, la dama mayor Mineruba del Sword Vite Tiger Guild intervino en la batalla. Shen Mo quería ver, sin la interferencia de otras personas, el enfrentamiento real entre Elisa y Kagura. En la audiencia, la audiencia también estaba muy emocionada. Siete equipos de jugadores. Lo que quedó al final fueron en realidad tres hermosas chicas. Y estas tres chicas no solo son hermosas. La fuerza también es extremadamente poderosa y aterradora. Si se dice que este gran cuerpo a cuerpo, el frente es solo una pequeña pelea. Así que ahora, es solo el comienzo del buen espectáculo. Dijiste, Elisa o Kagura, ¿quién es mejor? Creo que es Kagura. Mira la escena en la que ella acaba de pelear con el jugador tigre que muerde la espada, básicamente se puede decir que es un pico. Sí, ella ni siquiera puso la vaina en la batalla hace un momento, ¿verdad? Pero creo que Elisa también es muy probable que gane. ¿No lo sabes? Cuando Fairy Tail todavía era el gremio más fuerte de Fiore, Elisa tenía el título de reina de las hadas. Is Fairy Queen, suena tan dominante. No me digas, después de escuchar lo que dijiste, de repente sentí que Elisa es una fan de la reina. Ah, reina, por favor golpéame todo lo que quieras. ¿Eh? ¿Estás equivocado? Punto 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 punto, hubo mucha discusión en la audiencia. En el juego, Elisa se enfrenta a Kagura. Elisa está vestida con ropas de corazones puros, sosteniendo un cuchillo demoníaco, Ongin. El impulso es convincente. Ella comenzó a moverse, agitó el cuchillo demoníaco, Ongin en su mano y corrió hacia Kagura. Cuando Kagura vio esto, también estaba listo. No tengas miedo de ponerte el cielo. Kagura bailó la espada larga en su mano y lanzó un corte a la velocidad del rayo. Los dos ataques chocaron rápidamente. Los dos cuchillos chocaron violentamente, y durante un tiempo quedó en un punto muerto. Y con el paso del tiempo, Elisa efectivamente cayó débilmente. Aunque no era obvio, el ataque de Elisa fue efectivamente reprimido por Kagura. Sabes, Elisa atacó primero. Y Kagura simplemente se resistió. Ahora, Elisa está en desventaja. Esto demuestra que Kagura es más fuerte que Elisa. Elisa tiene una expresión solemne. Un oponente tan poderoso realmente le trajo mucha presión. Y esta escena fue vista por mucha gente. ¿Cómo es posible? Elisa fue realmente reprimida. ¿Dónde está esa sagrada Kagura que realmente puede reprimir a Elisa? Esto es increíble. Del lado de Fairy Tail, los miembros del gremio se sorprendieron al ver esta escena. En sus mentes, Elisa es definitivamente una existencia extremadamente poderosa. Inesperadamente, Elisa fue reprimida por otros ahora. En el campo de juego. La batalla entre los dos continúa. Al ver que estaba reprimida, Elisa no se resistió, sino que se retiró rápidamente. Evitó el corte de Kagura. Y Kagura obviamente está lista para perseguirlo. La hoja que tenía en la mano se agitó de nuevo y corrió hacia Elisa. Esta vez, pasó de la defensa a la ofensiva. Más impulso. El poder de la barra también es más fuerte. Armadura de King Kong. Ante el ataque de Kagura, Elisa no se atrevió a ser descuidada. Hay luz por todo su cuerpo. Cuando la luz se disitó, se cambió otro conjunto de armadura. Este conjunto de armadura se llama armadura de King Kong. Tiene dos escudos enormes en sus brazos. Esta es una forma del fuerte poder defensivo de Elisa. Golpea el corte de Kagura. Elisa levantó los dos escudos hacia su frente y los cerró. Toda la persona estaba completamente bloqueada por el escudo. Quería confiar en esto para bloquear el golpe de Kagura. Puede ser el próximo momento. Algo aturdió a todos. El corte de Kagura, en realidad rompió el escudo de Elisa en un instante. Todos estaban horrorizados. Incluso la propia Elisa estaba profundamente consternada. Tan fuerte. Elisa no pudo evitar suspirar. Miró la figura de Kagura frente a ella. Este es un rival. Frente a un enemigo tan poderoso, no tenía miedo en su corazón, sino una pizca de emoción. Kagura, eres realmente fuerte. Incluso mejor que yo ahora. Pero también tengo una razón para tener que luchar. El siguiente movimiento me llenó de toda mi conciencia. Este es el poder de Fairy Tail. Elisa respiró hondo. Entonces, la armadura de diamantes en ella desapareció. Se cambió de nuevo a la ropa de puro corazón. Aunque King Shinji no tiene ninguna habilidad especial, puede hacer que abandone todas las distracciones. Puso toda su mente en la batalla. Este es un tipo de fuerza que nunca avanza y no tiene miedo. Lentamente levantó el cuchillo demoníaco onguying en su mano, conteniendo la respiración, concentrándose y enfocándose un poco. En este momento, Elisa solo tenía a Kagura en sus ojos. O mejor dicho, una meta. En ese caso, decidamos si ganamos o perdemos. Kagura también ajustó su estado, elevando su estado espiritual y mágico al máximo. Momento siguiente. Dos figuras se alejaron corriendo al mismo tiempo. La velocidad es tan rápida que solo quedan dos imágenes residuales. En poco tiempo, la luz del cuchillo parpadeó. Se cruzaron dos luces heladas de la hoja. Todos en el campo apenas vieron lo que estaba pasando. Excepto por Shenmue. La confrontación entre Elisa y Kagura acababa de ocurrir por un instante, y podía ver claramente. La fuerza de estas dos personas, estima Shenmue, al menos ha alcanzado el nivel SSS. Sin embargo, la fuerza de los dos es tan aterradora. También se debe a Shenmue. Fue su unión, lo que mejoró enormemente la fuerza del personaje en el mundo de las mazmorras. Cuando Shenmue viajaba, los dos en la cancha ya se habían cruzado. Los dos están espalda con espalda, no muy separados. Se hizo el silencio en el campo. Nadie habla. La audiencia incluso contuvo la respiración. Están esperando, fruto de este enfrentamiento. Capítulo 225. En el juego, el tiempo pareció detenerse. Después de que Elisa y Kagura pasarán. Las figuras de los dos están congeladas en su lugar. El aire también pareció congelarse. Todos los presentes contuvieron la respiración. Ni siquiera se atrevió a parpadear. Parecía tener miedo, y en un abrir y cerrar de ojos, se perdió el resultado del juego. ¿Gulu? No sé quién tragó saliva. La voz es claramente audible en este enorme campo de juego. Si dices, hay personas que se mantienen tranquilas y sin corazón. Entonces solo Shenmue. A pesar de que Elisa y Kagura jugaron una contra la otra, la victoria se decidió en un instante. La gente que estaba casi allí, apenas reaccionó. Pero Shenmue es diferente. Su fuerza ya ha superado a todos los presentes. Y más de un punto o dos más. En el momento en que Elisa y Kagura estaban peleando, todos los detalles no podían escapar a los ojos de Shenmue. A sus ojos, sus movimientos parecen haberse ralentizado diez veces, cien veces o incluso mil veces. Vio claramente que en el momento en que Elisa y Kagura pasaban, al menos se llevaron docenas de cuchillos. Cada vez que la hoja choca, es como una libélula. Separados en un instante. Pero en esta pequeña agua, de hecho, hay un gran poder escondido. Cada vez que choca, hay un poder mágico poderoso y restringido y fluctuaciones en la energía de la espada. Y todo esto, a los ojos de los demás, eran solo Elisa y Kagura pasando. Todos esperan con ansias el resultado de este juego. Solo el corazón de Shenmue tiene un cierto número. Después de un tiempo. Los dos que parecían estar congelados finalmente se movieron. La primera en moverse fue Elisa. Sacudió el cuchillo demoníaco Onguying en su mano y se puso de pie. Al mismo tiempo, jadea levemente. Es obviamente muy caro. Pero parecía que no había herido. Y luego inmediatamente. La Kagura detrás de ella también se movió. No se puso de pie, sino que se arrodilló en el suelo con un estruendo. Hay rastros de sangre en su rostro. Y la fluctuación del poder mágico en toda la persona es extremadamente débil. Hasta el momento, el resultado de este duelo ya es obvio. Kagura medio arrodillada en el suelo, clavando un cuchillo en el suelo. Quiere sostener su cuerpo para ponerse de pie. Pero descubrió que está demasiado débil ahora que ni siquiera puede hacer algo tan simple. Perdí. Estas palabras salieron de la boca de Kagura con dificultad. La voz es muy débil. Pero a través de la difusión del cristal mágico, todos los presentes pudieron escuchar claramente esta frase. Sorprendentemente, después de escuchar la rendición de Kagura, la audiencia permaneció en silencio. Es muy silencioso. Nadie habló, no hubo alboroto, y no hubo rugido ni discusión. Aunque Kagura fue derrotada, su fuerza ya ha convencido a toda la audiencia. Tal derrota no es vergonzoso. Todos respetan a Kagura con asombro. Y a la triunfante Elisa, la respetaba mucho. Elisa estaba en desventaja antes, todos lo veían con claridad. Pero el enfrentamiento de hace un momento hizo que todos vieran la conciencia de Elisa. En otras palabras, es la conciencia de Fairy Tail. Esta comprensión no es la primera vez que han presenciado. En la sesión anterior de Carreras de Carros, Nath y Gogil también mostraron este tipo de conciencia. Como cazadores de dragones, tienen mucho miedo al transporte. También siguió aguantando, llegando al final. Son tan persistentes, tan tenaces. No es para otra cosa, solo para demostrar que después de 7 años, el excuento de hadas está de regreso. Esta es la mejor interpretación del progreso de Fairy Tail. Después de presenciar dos juegos consecutivos, el público quedó profundamente impresionado por Fairy Tail. ¿Qué tipo de gremio puede forjar una cohesión tan fuerte y un espíritu tenaz? Fairy Tail, parece muy interesante. Sí, es un buen gremio. Los chicos de este gremio son muy admirables. Parece que me gusta un poco este gremio. Realmente espero que puedan ganar el campeonato de esta gran actuación de lucha mágica. De acuerdo con la situación actual, mientras no haya accidentes, definitivamente será el campeón. Cero encuentra flores. Cuento de hadas. Cuento de hadas. Punto punto punto. Después de un largo silencio, estallaron víctores en la cancha. El nombre de Fairy Tail resuena en el cielo. Después de mucho tiempo, los víctores se retuvieron lentamente. Ikagura, apoyada por Elisa, ha llegado al borde del campo de juego. Fue recogido por la compañera de Mermay Derell. Luego de hacer esto, Elisa regresó al centro del lugar. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal. ¡Gracias! ¡Gracias!